¿Cómo están muchachos? ¡Buenos días! Buenos días patrón ¿Dónde está David y estos maes? Parece que van a llegar un poquito tarde hoy Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver si es cierto que van a llegar tarde Vamos a ver si es cierto que van a llegar tarde Escucho un despicho en los carros ¿Está ahí no va? No, no está ahí, no está ahí No está ahí, ay madre Espérense ¿Qué papi? ¿Tó bien? ¿Cómo andamos papito? Está bien, madre, no me den el recuerdo del aeropuerto ¿Ya llegó papi? ¿Ya llegó a Costa Rica? Sí, sí El avión ya está bajando Ah bueno, ah bueno Yo voy ya de una vez papi Una vez está aquí en el garaje Dale, dale mi rey Ya voy papi, ya voy Espérenme Madre papi, escúchame Mándenme, mándenme la Ubi Si pueden Ah, que le quieras la manda Dale, dale Excelente Dale Excelente, muy bien Ay, ¿cuál carrito vamos a sacar hoy? El Lamborghini, el Centorno El Tundra Saquemos el Tundra Ay Más bien tengo que cambiar lo color Más bien tengo que cambiar lo color Y la gasolina La gasolina se me está yendo Y qué bueno Ay, es que este no tiene Ay, es que este no tiene ¿Cómo es? Que papi Ah, que papi Que buen Dinero Yo he dado más entrando Ahí vueltos aceites Y ahí, perdón Dígale Ah, es que me dijeron Que cayera aquí Me estás a la radio Sí, ya voy, ya voy Ya me meto Ya me meto Ya me meto Ya me meto papi Ya me meto Espérese Más, aquí está Aquí está bala Aquí está bala Sí, sí, sí La radio Más, ese es el outfit Me escuchan, me escuchan Ahí Me copian Excelente, excelente Nada más voy a hacer algo aquí Y realme un segundo Ay, may Que esto tenía que hacerlo Ya de por sí Porque me estorba muchísimo Es aquí Vamos a ver Será el de general Ey, muchísimas gracias A todos los que me están siguiendo Por TikTok Móntese, primo Móntese Vamos a tener radio Cuerda Uy, idiota Yo sí, relajado Reljado Uy, suave, weón ¿Qué fue esa bala? A ver, madre ¿Cuál es? Llegaleme un segundo Uy, madre ¿Qué es madre? ¿Cuál es esta tecla? 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 A ver, a ver Si es por aquí ¿Es este? No Vehículo, cell phone En 5M No, madre Pero es Es la Es la de Es para hablar con el Es para hablar con el ¿Cómo es? Estoy buscando la tecla de caps Para hablar con Por el radio Pero no Porque esta es algo De animaciones Esta no O sea, esta sí es caps Pero es para algo De animaciones Weapons No, madre Es que Vehículo general Y es que No están online Uy, donde está Agua Uy, madre Que espija No lo encuentro Y madre Dejémoslo así Pero la verdad Es que me estorba A mí Tiene lente Ahí Ya Ah, es que Baja La vara A ver Tiene que haber Una aquí Este es Este es Este Ahí está Ahí está A ver, a ver ¿Me escuchan muchachos? Hola Hey, John John Weiss Excelente papi Muchísimas gracias John Weiss Le debería dar VIP Yo sea tonta Legal Excelente muchachos Voy a ir por Josué Que acaba de llegar No sé si alguien Me quiere acompañar Por favor Estoy aquí En el parqueo De la casa Estoy aquí En el parqueo De la casa Ok, ya ve Para allá Estoy entrando De la casa Excelente, excelente Cuidado que estoy saliendo Yo con un vehículo Vámonos de una vez Vámonos de una vez Yo me voy con usted Ese man no se va a manejar No, no, no Salga, salga ahí No, no, me voy yo Me voy yo Salado papi Vámonos de un espíritu Está bien Layo, Layo Pero, pero Pero vámonos Vámonos a Agarme un carro ahí Y se lo trae Vámonos para venir solos Voy, voy Tengo un chance Ya voy con usted Ah bueno Me va a despedir Y usted es el jefe Vámonos, vámonos Como loco Legal Está el asunto Tengo una doña Aquí, ma ¿Y qué, mi amor? Mordida Legal Si no le pego Unos pechazos Vámonos 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 ahí Uy, ma Qué despiche ¿Y ese man? ¿Quién es ese man? Ey, ¿Quién es ese man? Que está arriba De moto Tenemos un sujeto Ahí, un moto ¿Dónde, dónde? ¿Dónde, dónde? Ahí abajo Como abajo La casa, buen Ahí como un ma Puesto ahí ¿Alguien en moto Detrás de la casa? Sí, buena Con una S1000R Sí, sí, buen Pero ¿Quién es ese man? Aquí va, aquí va, aquí va Aquí va, aquí va Ok, ok, ok Ya, ya, ya De la casa izquierda A la casa izquierda ¿Qué, bro? ¿Nos viene siguiendo? ¿Qué es la vara, buen? No, no, no Relajado, relajado Gracias, gracias Copiado ahí Este, hola Hoy faltaron varios Porque los tuve que mandar A hacer unas vueltillas allá Unos bretes Sí, sí, sí Yo sé de qué está hablando Papi, no se preocupe Sí, sí, sí No se preocupe No se preocupe Excelente, excelente Sí, me contaron Que tenían que irse allá Para aquel brete No hay ningún problema Más bien, ya David me llamó Que ya vienen En el avión de camino Excelente Sí, no De hecho ya Josué llegó Ya Josué la vamos a recoger Los demás creo que llegan En los siguientes días Yo creo, ¿verdad? Creo que sí Llegan en los siguientes días Sí, David Viene de camino Excelente, excelente Cambio y fuera Permiso, ¿a dónde están? Ey, tengo una camioneta blanca aquí Y yo no sé qué Una camioneta negra aquí Persiguiendo Ah, bueno, son ustedes Son ustedes Extensé, ahí papi No se me ponga así Que ya bárbaro Casi más bien lo hago bajado De la nave Estamos aquí Papi, llegale ¿Dónde estamos? Que yo vengo vuelto a aceite No puedo ver el celular No, no, pero dígale Por si acaso Que nos acompañe Y que si quieren irse Que más bien se venga Ojito, Pequeo Pequeo Muchísimas gracias A ver, a ver Pequeo Muchísimas gracias Mi hermanito Pequeo Muchísimas gracias Por la suscripción Mi hermano Dios me lo bendiga Papi Muchísimas gracias No lo había visto Hasta ahorita 17 meses Papi Dios me lo bendiga Mi hermanito Te quiero mucho Pequeo Bendiciones papi Bendiciones mi hermano Ay, qué cagada Váyase con el de atrás Váyase con el de atrás Sí, sí No pensamos en esto Vámonos Vámonos Eh, muchachos Están escuchando Unas balaceras Por acá Cuidado porque Si Paco Nos pueden ver Y ya saben Que no nos Que no No sirve Que nos requisen Verdad ¿Qué mierda? Uy, papi Qué es, piche, papi De una vez Desde que entra, papi De una vez A lo loco Usted sabe Yo venía Llegando al aeropuerto Y escuchaba Esa bala Será que Qué hijo de puta Uy, madre Sí, quién sabe Por dónde es Yo decía Estos más me requisan Y me ven la mota No, no Dios guarde Dios guarde Eh, no Muchachos En serio Tengan cuidado Ahí con los Con los disparos Porque los Paco Nos pueden ver Y nos pueden parar ¿Verdad? Si ya saben Quienes somos Señores Algo muy en serio Por favor Todos a 9-10 Más bien No nos expongamos Se oyeron al patrón Los quiero 9-10 Ay, madre Uy, madre ¿Está bien, patrón? Estoy bien, estoy bien, estoy bien Estoy bien Cambio y fuera Hacía tonto, madre Cago en la puta La reparación de este Lambo cuesta Lo que nos vamos a ganar En el siguiente mes Un lugar de papi Nada más Aquí la plata sobra ¿Está en serio? Hay que llamar al abuelito Más bien Ahora que me acuerdo Legalmente Hay que llamarle Hay que llamarle Hay que llamarlo Vamos a hablar con él Ahí me dijeron Que usted había hecho Unos negocios Con el man Si no me equivoco Papi Si Estuvimos haciendo unos negocios Por ahí Unos negocios Un poquito ¿Verdad? Un poquitito macabros ¿Verdad? Uy, hijo de puta Uy, suave Más, esta cacheta Ahí me contó Creo que fue David Playo El man Me llamó Y me dijo Playo ¿Usted cuándo viene? La vara Y es que Aquí nosotros ya Tenemos una apadrinación La vara Papi Estamos apadrinados Papi La vara es que Se sabe Ya tenemos ahí El contacto Que nos va a mover El hombre El hombre tiene un dinero Y nada más lo quieren poner A mover ahí El hombre nos lo va a hacer Tenemos Tenemos una bronquilla Ahí nada más Con los verdes Eso está por resolverse Me moviendo con los próximos días Porque usted sabe que Ni yo perdono nada Y usted tras de eso Me sigue la corriente Entonces Dí Dí No Mierda Usted sabe que son más Yo no sé qué Poder con los imbéciles Más bien Más le comento Otra situación El motorcillo O sea Elmo Menciones Bala Etiquetas No sé qué Bala Cómo es Pase ese número ¿Le paso el mío? Está pidiendo el número Elmo Sí Páseselo Páseselo Y dígale que venga ya Es más Dígale que vamos por él Ya de una vez Espérese Parecido lo tengo Espérese El carro de atrás Espérese un toque Espérese un toque Si las barras no se mueven No yo no tengo a elmo No yo no tengo a elmo Yo no tengo a elmo Le voy a pasar el número El El mío mejor O cuál O llámese a elmo Nada más Llámese a elmo Y lo vamos a recoger De una vez Estoy como loco Legal Es que no lo tengo El número así Hue puta Hue puta mierda Muchachos Nos vamos a volver A hue puta mierda Es que eso va un toque Es que no podemos ir Así tan weison ¿Alguien tiene el número De elmo? May Yo le acabo de ir A grabar a Pergasos ahí Al hospital Así en Chile Legalmente Al Chile Podemos ir a Buscarlo Y se queda en la casa Si 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 ocupo Ocupo que Ocupo que traigan No 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 Yo los voy a acompañar Nada más no voy a hablar Nada más me va a estacionar ahí Legalmente Que nadie miga ni pincha Nada más Pero ustedes lo meten Ustedes lo meten ahí de una vez Dígale 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 Que es de parte de bala Pero que se suba rápido O sea Es decir Obviamente no le vamos a hacer Nada malo Pero quiero que lo asusten Para que el ma Queda Pero dígale Pero rápido O sea Es decir Pero no le vamos a hacer Nada Obviamente Ve a ver Si creen que lo estamos Secostrando También tengan cuidado Se pegamos un costillo Entonces No no O sea Es decir O sea Pero vacilando Pero vacilando ¿Verdad? Si un chistín Un chistín Si si Pero vacilando O sea Que el ma Diga Pero ma Si el ma Si usted le dicen Que es de parte de bala El ma No se va a asustar Porque sabe Que somos compas Me extraña papi Más bien Más bien Los llamamos para eso Porque lo estamos buscando De hecho Pero igual Para aprovechar y asustarlos Así nada más Por las risas Nada más Patrón Necesito echar gasolina acá Si 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 Echemos gasolina aquí Muchachos Los que faltan ahí Me cago en la puta No quiero que nadie Los vea diciendo Que es de parte de bala Quiero que estén solos En el momento Eh si 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 Cuidado Cuidado Eso de parte de bala Patrón ¿Qué le parece La nueva vestimenta? Papi Está bonita Está bonita Me encanta Me encanta Me encanta Quiero ver si le pinto A todos los carros Amarillitos y blancos ¿Quién dice que pa todo bien? Llegué tarde ¿Qué me dice? ¿Quién? Amarillo y negro Promete más Amarillo y negro Sí señor Amarillo y negro Uy papi Estos hijos de puta Si sean elegantes Papi Dígales Papi Dígales papi Excelente 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 Muy bien Perfecto Vean nada Va a llenar la fuleta ¿Cómo va con la gasolina? A ver Patrón Patrón Llamo a todos Para que vengan acá Sí, sí, sí Sí, sí Llegale Llegale Por favor Quiero que todos vengan A la gasolinera Que estaba bajando la casa Por favor Traigan unos dos Dos carros Por favor Por favor ¿Por qué? Matan playo Madre Lo vas a pedir ilegal Jajajajaja Para ti Madre Uy señores Va a la noche Va a la noche No hombre Ya a mí me dio miedo Irme con ese Madre Con el carro Con ese playo Sí, sí, sí El Madre El Madre Sale con esas varas El Madre Sale con esas varas Papi Que vio la nueva nadecita Ahí la tenía guardada Pero no la había usado Madre Sí, sí, sí Está muy bonita Está linda Y todavía ni siquiera La he tuneado Tengo que ir a tunearla ¿Al Chile? Sí, sí, sí Si quiere Cuando ocupe Yo se la puedo tunear Ahí Yo también Ah bueno Ah bueno Élite papi Élite O sea que ya Aquí más bien Otros Tenemos el de nosotros Que Josué Ajá ¿Verdad Josué? De hecho Josué Es ahí Es mecánico Este Madre Este Madre Claro Este Madre Más bien papi Hice a tonto Este Madre ¿Quién cree Que me lo trajo Directamente Tailandia Sola? Ya lo tenían ¿Verdad Josué? El que está en la casa Venga conmigo Más bien Traje pierna Y los otros muchachos ¿A qué hora vienen? ¿O qué? Porque no podemos Estar mucho rato Aquí afuera Muchachos ¿Cómo están? ¿A qué hora vienen? Para el mecánico Ahí Podercitos Cultura Están todos bajando Toma de Soclean Es el token Pero después Pues ya Al mecánico Ya estoy viendo La gasolinera Viene para abajo Ah papi Usted no había visto Ah Ya llegué Mamá Tengo que cambiar El chine Así Si papi Por allá Legalmente Porque me tiene Como loco Legal Usted Todo vale Usted le vale Una picha Todo Esa vara Esa vara Lo para Los pacos Papi Y Ay Perdóneme Que se lo diga Pero nos meten Una bronca Cepalo No sabe que Playa Más bien A veces Que alguno Así Ande así Playa Es mejor que Involuquen A la otra Banda No No ilegalmente No ilegalmente papi Ocupo que se me cambie Más bien ahí Más bien Tengo que agarrar Con esto Madre Legal ¿Ya vinieron todos? Es que si Como yo acabo de llegar Ya si Todo bien Madre ¿Dónde están? Aquí estamos En la gasolinera Están aquí Están aquí Eso es lo que le decía Muchachos Vamos a ir al hospital Nada más Vamos a ir a Buscar a A Elmo Este Van a tener que entrar A buscarlo Yo no sé quién va a entrar Ahí Organícesen ustedes Para ver quién entra Y traen a Elmo Nada más O sea Vamos a ver A Elmo lo ocupamos De acuerdo O sea Elmo es compa Pero nada más Como para asustarlo Ustedes llegan Y le dicen Nada más monte O sea Es decir De la vara en brusco Y la vara O sea Que no pregunte mucho Que monte ese rapio Pero obviamente Verdad Si un Paco dice Eh pero hey Ustedes qué No no pero es compa Es compa Compa que de bala De bala Ustedes dicen Ah bueno bueno Y Elmo dice Sí sí Yo me hablo con bala Porque Elmo Me está buscando Pero si no pasa eso Entonces lo asustan Ahí para que el madre ¿Me entiende? Pero tienen que llegar Tienen que llegar Directo donde Elmo No le hagan caso Ese poco de patos Que están ahí Madre legalmente Ustedes llegan Directamente Donde Elmo Entendido Excelente Excelente Madre Los más que están Pegando unos besos Ahí atrás Ya nos vamos Yo no sé ahí No se preocupe No se preocupe Cuánto que Elmo Les pego Cuánto pichazo De cabrón Madre Sí 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 Patrón Madre La tundra está libre Tiene tres espacios Patrón ¿Me escucha? Sí sí papi ¿Qué pasó? Madre El hombre que anda De negro Ese Madre Es el que Por así decirlo Tiene las manos Más con sangre Entonces si ocupamos Pegarle un tiro Así a lo último A ese Madre Ese Madre Es el que se va a encargar Ok Excelente Perfecto Excelente Sí 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 Perfecto Madre Me le doyó la mente Papi Usted sabe cómo es la picha Listo Listo Montéseme la tundra Porque yo creo que la tundra Yo creo que la tundra Va solo con uno No 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 Pero ahí no Que espiga Que se caiga Vaya vaya Pero al otro lado papi Eso excelente Le doyó picha Vámonos No 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 papi De una vez Para el hospital Señores Ok Vamos para ir al hospital Y tiene que bajarse No sé quiénes Ustedes háblense Ahí en el carro Piénsenlo de aquí A que llegamos Ok excelente Y van a ir a buscar a Elmo Tiene que ir a Ey ey No vayan con máscaras Verdad No vayan con máscaras Y tiene que ser rápido Y no los pueden ver mucho O sea Mínimo tienen que durar 10 segundos Tienen que traerlo Y ya Nada más Que lo busca Y si el maje Si el maje Si el maje Se pone mucha mierda Que lo busca bala Legalmente Ya Los hospitales Por el otro lado Sí Claro 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 Que hay por lo menos Alguien manejando En cada carro Por si hay que ir Salir Si 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 quiere me va Solo yo entonces Porque No 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 Y legalmente Ocupamos que se bajen Varios Legalmente Que se le bajen Cuatro más Por lo menos Y que los demás Queden en carro Yo me quedo dentro del carro Obviamente yo no me salgo Papi Póngame en el hospital Ahí en el GPS Porque si que me cago en la puta Recto Y como en 400 metros Ahí le giro Pa arriba Eh cuida Eh esos carros Que están ahí Cuidado señores Cuidado Eh cuida Pa arriba Ah bueno Bueno Es aquí Y ahora si Ok Los que puedan Adelantes del hospital Para no llegar todos juntos Por favor Bueno Eh Adelante del hospital No pare por nada Todos de los Veo a él Como afuera Eh muchachos Ya llegamos Ya llegamos Esta acción es rápida Esta acción es rápida No Métame un excedente Cuidado Cuidado Tienen la máscara Tienen que ser rápidos Vayan a buscar a Elmo Y le dicen que se meta el carro Nada más Ya tenemos a Elmo Ya tienen a Elmo Ya tienen a Elmo Ya lo tienen Vámonos para la casa Vámonos para la casa Una vez 9 9 10 2 Que bueno Que rápido ¿Verdad? Bala Probando Probando Pingo 2 3 Si a tonto ¿Qué me dice Elmo Papi? Mi compadre Pero usted lo andaba buscando Y era Hasta en la buija Los ve Ah si 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 Papi Ahí estuve viendo Que me andaba buscando Y aquí estoy Aquí estoy Y vamos a ir a hablar De una vez Listo Listo ¿Qué tenemos para hoy? Ah papi Hoy tenemos una pelúa Y fuerte Más bien Alguien que me puede ir Contactando al abuelo Por favor Alguien tiene el número El abuelo Excelente Yo creo que yo lo tengo Yo creo que yo lo tengo Si usted me lo pasa Yo lo puedo llamar Aquí lo tengo Aquí lo tengo Aquí lo tengo José Más patrón ¿Qué pasó con la fiesta? Al final se canceló Se canceló Se canceló Se canceló la fiesta Ahí dígamelo ¿Me escucha? Más yo llegué Un poco de diablo 6561 Que se canceló la barra 49482 Repito 6561 Movete barra Hágate presa 49482 Ya papi Eh 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 Muchachos Dígale ahí A Elmo Que no hable tan alto Que cuidado Papi Pero ya lo tiene ahí Apuntado ya Si 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 Ya lo llamo Y el GPS Va para la casa Buenas noches Perdón Me comunico con el abuelo Me comunico con el abuelo Abuelo Lo llama José González De parte De Bala Bueno no de parte Sino parte mía Todo bien abuelito Abuelito es que quería hablar Una cosa con usted Yo como usted sabe Ok abuelito es que le tenía Un negocio Bueno Dígale que nos veamos Para hablar Dígale que nos veamos Que venga 910 a la casa Quería ver si usted Puede venir a 910 Si no lo vamos a recoger Si no lo vamos a recoger Yo le mando a choferes Nuestra casa Nuestra casa Nuestra casa Si no puede Nosotros le mandamos 4 choferes Ahí mismo Perdón ¿Dónde está? En el hospital Ok Listo abuelito Ya van por ustedes Ok Ok Eh Muchachos Muchachos Paren aquí Paren aquí Cue puta Ocupo que alguien Que está Desocupado Vaya al hospital Y recoba al abuelo Tienen que ir Dos en carro Por lo menos Excelente 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 Gracias Ok Ok Eh Negativo Ocupo que alguien Vaya con él ¿Quién? ¿Cómo vamos a hacer? Negativo Negativo X20 Devuélvase Al con milenario No puedo ir solo Jamás Dios guarde Voy solo Voy con uno Va con uno ¿Usted? Aquí vamos Aquí vamos Correcto 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 Afirmativo 310 Ubicación 311 12 Elmo Y la macheta La machagona Elmo La machagona Uy Es estúpido No Porque falta Respeto Elmo Realmente El churro Me Tengo 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 Aquí viene, aquí viene. Llegamos, aquí llegamos ya mi compadre. ¡Qué carro, maldito de puta! No había de hombre. Veámonos en la piscina. Es que yo no los veo, bueno, ustedes. Jefe, una pregunta. Dígamelo, papi. Me acabo de exportar. ¿En dónde están? Estamos en la casa. Si quiere, venga, King. Proceda. ¿Cómo andamos, mi hermanito? Buenos. ¿Cómo es? ¿Cómo andamos, Elmo? Y para mí la cara, por lo menos. Ese más, ese más mudo, yo creo. Elmo, ¿quieren? Bueno, gracias. Le hablo con señas. Ma, Elmo lo veo duro, ma. Ay, papi, soy bilingüe, guan. Ma, suave, lo veo, lo veo fuerte, chongo. Elmo, vea, este... Ey, ¿cómo va el cabrón que tiene el abuelo? Ya lo vamos a ver. Elmo, Elmo, no le molesta que me fumo un poquito por acá. No me puede hablar más pecha. Perdón, permiso. Ma, vengan los de gris conmigo. Por favor, sí. Lo fumo uno y yo también, patrón, paséle. Ay, madre, barra F3. Vengan todos, vengan todos, por favor. Cuando musculito F3. Y ahí sale... Madre, madre, madre. Chaja. Ahí. ¿Quiere fumar, Elmo? ¿Quiere fumar? Aquí mismo lo va a hacer, va a ver. Escribe, escribe, escribe. Musculito. Barra E. Smoke. Con espacio, ¿verdad? ¿Quiere refrescarse? Madre, refrescamela. Y, vea, va a sacar una champaña. Uy, vea, vea. La dar a suave, güey. Uy, se abusó, güey. Se abusó. Se abusó, playo. ¿Por qué le pega el pichazo, playo? Estamos vacilando, playo, entre todos. Yo le dije que sí que se quería refrescar, güey. Y el maigo que sí, nadie lo tiene a paso, más bien, güey. Qué rico va este herbíguro. Sin filtros del hilo. Madre, pero ¿por qué? Apaga, apaga esa vara, madre. Para decirle un puro a este maigo, güey. ¿Qué le pasa? Porque está fumando cigarro aquí, güey. Puro el que yo ando, de verdad, güey. No, eso es un debo de momia, güey. Más bien, güey. Ay, patrón, ¿quién pollas es el abuelo, ese higueputa? ¿Por qué no me está abriendo la casa? Papi, vea. Ey, Elmo, Elmo. Suave, güey. Suave, Elmo. Así no, las varas no, tampoco así. Con respeto, Elmo. ¿Cómo es? Con respeto, güey, en el hombre. Más, Elmo fumando marihuana, güey. Ya en Tokio, nunca la he visto, güey. Qué psycho, Elmo, güey. Todo aceite, legal. ¿Pero quién es? ¿Quién es? ¿Qué es el patrón? 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 Póngase serio, madre. Ahorita cuando viene. Ya, ahorita viene. ¿Qué es lo que ando, bebé? ¿Todavía? ¿El otro día? Uy. Más, Elmo, Elmo, Elmo. No andes jugando con eso, Elmo. Santiago y Flow, güey. Con eso no se juega, Elmo. Porque por la otra vez usted me volaron. A mí me volaron por usted la otra vez, hijo de puta. ¿Eh, Santiago? Aquel día casi se meten... Aquel día casi me lleva la vaca. Aquel día casi se meten una bronca, güey. ¡Híjole ahí, abuelo! ¡Ay, hijo de puta! ¡Misculo, abuelo! Muy suave. ¿Ya llegó? ¡Ay, suave! Más... Bueno, con el abuelo llegado. Llegué a dos personas al pueblo. Listo, ma... Perdón, no los escucho. ¿Ya llegó el abuelo? Uy, el abuelo está bien. ¿Están bien? Ma, Elmo, ¿pa dónde se fue, ma? Estoy escaneando la casa. Ando a ver qué me robo. Suave. Ma, qué descaro el estico de puta. ¿Pero de quién es esto? Esto es mío, Elmo. Esto es de nosotros. Somos la organización. Los Yellow Boys. Yo soy... Yo soy kleptomanopla. Yo voy a la jazz, entonces. ¡Halo! Abuelo, abuelo, abuelo. Lo voy a ir plano. No, no soy el abuelo. Soy Tobin, wey. Soy Declin, encargado de mod. Te ve aquí en el canal, ma. No sé si copas algo o algo en el que pueda ayudarte, ma. No, todo bien, todo bien. ¿Estás esperando a Josué? Hola, abuelo. Sí. Vale, pues, ma. Éxitos. ¿Qué fue Fornicar? Gracias. Este, este. A ver. Este, vea. Y acá, licueputa. Anda tímida. No, este no, este no. Este, este, este. ¿Cómo hago eso? ¿Cuáles son los pasos para hacer la vara? Uy, muchachos. Muchachos, alguien tiene una gama ahí porque legalmente estoy muriéndome del hambre. Le acabo de pasar por la mente. Qué vergüenza, más bien. Tranquilo. Uy, suave, yo también estoy la misma. Sí, weón. Viene, 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 si pato. Madre, que agarras de él. A suave, weón. Bueno, abuelo a la casa. Madre, se las dejo ahí en el pisito. ¿Estás pudo agarrar al patrón? Oye, ahí, no, ahí, no, 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 hombre, weón. Ya, ya estamos. Pele al, al, tú sabes, ahí, el musculito inventario. Ajá, ajá, suave, suave. Ah, sí, 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 weón, sí. Suave, weón. ¿Cómo me agarrar así, confesado y perpusta? Hijo de puta. A duras penas, pero lo hacemos. No, 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 no. Le gustó, le gustó. No, weón. Suave, weón. El mo siempre desrega ahora, weón. Ay, qué calor. El abuelo, veá, el abuelo ya. Suave, weón. Madre, ¿qué fue lo que sonó ahí, weón? La llamada del abuelo Ay, madre, playa Me va a morir esta vara, playa Ey, muchachos ¿Me escuchan? Muchachos, ¿me escuchan? Si, patrón Si me descompongo es que me morí el hambre ¿Quiere comidita? Ya estoy en eso Pero es que no puedo Uy, estoy hablando de una ranchita legalmente Y un pingüín No, pero me lo hago yo Si ocupo comida, yo tengo Madre, me salgo Me cago en la puta Ay, playa Es que esto se queda pegado Ya se lo terminó de cagar al abuelo Madre, no, ahí se están pechaseando los dos ¿Se ocupa comida? Uy No le haga caso No le haga caso No le haga caso Sí, güey, puta quiere internarlo Apenas podamos Eso, Elmo No, playa Yo acabo de escuchar algo del abuelo que no ¿Cómo, cómo? No, playa Ahorita le cuento Bala, chisme No sea tonto Me imagino lo que es ¿Cómo está, Bala? ¿Ocupa más comida? Papi, legalmente estoy vuelto Pero aceite Y era lo hambriento que estaba Si ocupo más comida, me avisa, jefe Venga, venga Excelente, excelente Muchísimas gracias Más bien, porque estoy como loco Ay, madre Ese será bueno Uy, suave Pero, ¿y qué hace esta mochila aquí, güey? Sí, güey Yo no sé qué es esa mochila Meta, meta esa gana Abuelo, qué pena Disculpe, buenas noches Sí Oye, un momentito Que me están llamando Bueno, ok ¿Cómo se encuentra, abuelo? ¿Cómo está, abuelito? Todo bien, todo bien Por dicha Nada más veníamos por acá a hablar Si gusta, pase Adelante Vamos a hablar Ah, pues perfecto, perfecto Adelante, adelante, abuelo Vayamos a la oficina ¿Cómo me le va? Venga, Elmo Venga, Elmo Elmo, pero, ey, suave, suave, suave Elmo, ¿qué son esas fotos, mi hermanito? Más, es que ando probando el Android Que me sirva bien Cuidado, va, no andas vacilando con eso Venga, pasen, adelante Un zafis Bueno, como le ha dicho Yo soy la mano derecha De toda esta situación Más, lo que le quería proponer Era una propuesta No sé si usted está abierto Para que sea A mí las propuestas proponidas Es una cosa Más, sí ¿Cómo se dice, proponidas? Propuesta proponidas Ok Oye, lo que todo se le para Usa Viagra Elmo, con ese culito Que usted ya está Punta de parásen Oh, ¿dónde es eso? Tome, Elmo ¿Qué me ha visto en posición? No copo pastillita azul Oiga, Elmo Nunca lo había visto Espalda Qué brusty Qué culito Que se maneja Además, yo me daño Con jabón azul San Luis Adelante, muchachos Pasen Oye, ese jabón, por favor Póngaselo en la boca Porque qué aliento Como le ve Oh, suave Pero ya en la mesa ¿Qué es, güey? No, pero en la mesa Sin mesa Sin mesa Papi Sin mesa Puta ¿Cómo han salido De la ida? Ay Suave, güey Suave, suave Suave Suave, güey Me cago en la puta Voy ahí, abuelo Quite, quite Cué puta Quite Ahí estoy ya Es que Elmo Como tiene tanta cabeza Lo que tiene que sentar En la cabeza Bueno, vea Excelente Este Abuelo Tenemos un negocio Ahí en donde Bueno El equipo Y el departamento ¿Verdad? Que se encarga ¿Verdad? Toda la junta directiva Lo que vendría siendo La organización de nosotros Estuvo haciendo unos estudios Y Nos saldría muy conveniente Hacer una Una carrera ¿Verdad? Unos piques Como le llaman ¿Verdad? En otras partes Entonces Ok, perfecto Nada más quería Su colaboración En alguna parte El dinero Ustedes saben Que yo soy con ustedes ¿Qué necesitan de parte mía? Y podemos hacer ese negocio Sí, claro Nada más Un carrito Ocupamos regalar un carrito A la persona ganadora Y ¿Verdad? Y que Sí Y que si tiene contactos ¿Verdad? Y nada más Que me mueva A toda la parte del sur Que no Que no estén Muchas vigilancia ¿Verdad? Policías Más que toda la fronteriza Que son muy necios Ok, la quiere hacer así Clandestina Clandestina Sí, sí Una clandestina Ah, pues perfecto Oiga, así se puede Ustedes Hagan el negocio Yo voy a mover Unas fichetas Que tengo por ahí Para tratar de que Los perros Que andan en el aire No lleguen por ahí Al norte ¿Verdad? Y que se puedan hacer Clandestinamente Pues usted me pasa El contacto El ganador Y yo Cortino con él La entrega al carrito Excelente 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 Perfecto Perfecto Entonces ¿Quiere hacer eso? Bala Para mandarle un poquito A gente también Yo tengo ahí Una chusma Que tiene carritos Ahí para correr Eh, ahorita Ahorita Hoy mismo en la noche Quería más bien Que se oscurezca Ahorita más bien En la noche ¿Ahorita cuando se oscurezca? Mati, ¿qué? La tiramos nueve y media ahí Tomás Eh, no, 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 no Pero al chile Cuando se oscurezca aquí Cuando se ponga de noche Cuando se ponga de noche ¿Cuando se haga de noche ahorita? Sí, sí, ahorita Ahorita cuando se haga de noche Abuelo, yo le tenía otra propuesta Sí, dígame a ver Mamá, era para comprar Una casita De esos lotes Que se te dan Porque la verdad No nos sirve estar en eso Yo creo que sí Tenemos que buscar una casita Porque vieran que La última vez Hablando de todo un poco Oiga, una pregunta Elmo, estoy confiando así No, huevón Abuelo, yo ocupo un lote también Sí, tonto, Elmo Me cago en la Pero, abuelo Es de verdad No, no, no Abuelo Es que Elmo Elmo es como la mascota ¿Me entiendes? De la organización Ve ese, ve ese Oiga, qué bonito Lo que se compró Yo soy mantequilla, abuelo Qué bonito lo que se compra Cada uno La gente plata Oiga, se compra un Elmo Sí, sí Qué pinche Eso es tú, bueno, abuelo Abuelo, pero me va a soltar Un lote, entonces Hijo de puta Oiga, Elmo Viera qué caro Salió a domesticarlo Viera Porque primero venía Vuelto a aceite El hombre Yo no lo veo Muy domesticado Que digamos No, no, no Pero ahí En lo que cabe El hombre respetuoso Y la vara Por lo menos se sienta Y pone atención Y la vara Y maneja así Y era que es ahí Que se escapa La policía y todo No, bueno Pasa disparando En gasolineras Y era Uy, era que Elmo, sit Sit Elmo, sit Ya estoy aquí No me ve Sí, bueno Pero yo lo veo Sentado en la barra Con una silla Oiga, ¿y dónde Llegaron a entrenar Ese Elmo? Ah Hola, abuelita Entrenalo Hay un curso Que Hay un curso Hay un curso Que ofrece La misma gente Que lo fabricó Ih, güey Puta Moti eso Bien Elmo Ahí estoy Ahí estoy Ahí estoy Ah, pues muy bonito Oye, pues entonces Yo le quería hablar De eso Que la última vez Que salimos de aquí Vieran que cuando yo Llegué allá abajo Por la gasolinera Como iban Tantos carros juntos La gente se quedó Viendo raro Entonces yo creo Que esta casita allá Y como que Ahí le ando Piso Sí, 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 sí Elmo, Elmo Me cago en la puta Mil veces Elmo, Elmo Dígame dónde lo apago Por favor Elmo Atrás, atrás, atrás Abuelito Elmo, Elmo Elmo Con respeto Por favor Sí Sí, yo creo Que hay que conseguirnos Algún lugarcito Porque Creo que aquí Como que ya Nos han visto Muchas veces Sí, ajá Me cago en la puta Legalmente Me cago Pero la grandísima Puta Con este mal parido Oye, Elmo Le hablan a usted Sí, entonces Sacando récord Sacando récord De Flappy Bird Entonces Abuelo ¿Me va a ayudar Con eso Hoy en la noche? Cuente con eso Cuente con eso Entonces usted Nada más me manda La gentecita Oiga Y usted ya sabe Por mensajes Todo para que la gente No sepa Que estamos haciendo negocios Y usted nada más Me manda El ganador Me lo manda a mí Usted le dice Busque al abuelo Y le da mi número Claro, claro, claro Claro, claro, claro Listo, listo Abuelo Oiga ¿Y cuánto le doy abuelo? ¿Cuánto es? Oiga, ¿cómo hago para pagar a este Elmo? No, yo ni sé Ya me tiene como loca Mi abuelo Hay que traerle una puta A mí me traen una tita Yo me voy a perder Suave, weón Suave, weón Aló, aló Aló, aló, aló Excelente Este Excelente, excelente Entonces Bueno, yo A mí se me quiera Vamos a ver Ese evento Y yo le mando Gentecita para acá También para que estén Ahí Dando vuelta Para que Que hagan Y esos perros Que vienen A hacer problemas Aquí con la policía Perfecto Madre, que falta Respeto, Elmo No ve que estoy hablando Me cago en la puta Mierda legal Oiga, pero Póngale una correa Bueno, abuelito Un gusto De verdad No se me acerque tanto Para que me dar un beso Excelente, abuelo Sí, porque A veces me voy de frente Entonces Eso Cualquier cosa Que hagamos en eso Oye, usted me Me pega la llamada Y Qué bruto, Elmo Elmo, elmo Qué bruto No, hombre, Elmo Elmo, no, hombre Así no, Elmo Madre, yo le tengo Un peluche, bro Por ahí Elmo, se lo va a comer Se lo va a comer El tiburón Que anda aquí abajo, Elmo Yo no sé cómo Yo no sé No sé cómo fue Que entrenaron a Elmo Ni por qué propósito No, ni yo Ni yo Sépalo Pero bueno Muchísimo Oiga, pues entonces En eso, verdad Entonces Estamos en contacto Mándeme un mensajito Del ganador Y cualquier cosa Yo voy a andar por aquí También Cuando hagan el evento Ahí Mo, discretamente Mo, mo Mo, eh Sí Excelente Abuelo Excelente Entonces quedamos en eso Cuídese Y por favor Si ocupa una escolta Nada más le dice a José Que le dé un muchacho Perfecto, perfecto Igual me voy Mo, mo Civil Mo incógnito Por aquello Porque ya les dije Que aquí tenemos Muchos ojos Ahorita encima Claro, claro Sí, señor Sí, excelente Elmo Pero hijo de puta Eh, muchachos ¿Dónde están todos? ¿Dónde están todos? ¿Dónde están todos? Vengan Ok, ok Excelente Excelente Los demás Los demás Vengan aquí afuera Para hablar Por favor Para ese el culo Hijo de puta Ma, este Elmo, elmo 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 Si sabe a qué Él nos está ayudando Elmo Si sabe a qué Él nos está ayudando Elmo Que es consideración De su parte Voy saliendo Ma, que falta El todo De verdad En serio Hijo de puta Sea tonto ¿Ustedes tienen un carro Más de 300 Para ir a pegarme Para ir pegando un vuelo? Ma, yo tengo uno ¿Por qué? Para la carroerita Ahorita A las 9 y media Hijo el patrón Si, yo tengo uno ¿Usted es el que me lo había prestado? No Un chamama, entonces Elmo, elmo Elmo Ma, que falta Es que había un man Que me había prestado Uno de 300 a 50 Lo ando buscando Sí, pero yo corre 500 Ese, ese que yo ocupo ¿A cómo? Elmo Si usted no quiere Si usted no quiere el carro Que corre 500 Ahí ya no Pa verlo, pa verlo Va, tráigalo Pero, pero Pero suave Elmo, elmo Ahorita, ahorita, ahorita Elmo, venga Bueno, hágale Venga, elmo Vean, muchachos Perdón Tranquilo, papi No pasa nada Ay, me aburre Este imbécil Ok, vean Señores Así está la situación Este Tuvimos una bronca Ven que ahora Nos estamos vistiendo Amarillo Correcto Bueno, pues Tuvimos unos problemas Con Con el gobierno Porque, ay, verdad Teníamos mucho ojo Después de aquellos tiroteos Muchísimas personas Las pusieron en investigación Entonces Para nuestro bienestar Y salud Entonces mejor Cambiar el color ¿Verdad? Por eso ahora Nos estamos vistiendo De la siguiente manera Entonces No sé si alguno Tiene algún carrito O no Yo tengo que ir a cambiar Los míos Josué Vamos al mecánico Mientras se hace de noche Para ir allá Ah, bueno Por cierto Va a haber una carrera En la noche Para que le digan A las personas Y esparzan a vos Elmo ¿Por qué No se va Ahí a la para Ahí al Al hospital A esparcir la voz De que Ah, sí, sí Ahorita pongo un tuit Obvio Ah, conoce Se rifa una olla Rosera Y un sartén eléctrico Y eso Para que se lleguen Ah, bueno Excelente Eso lo pone usted ¿Verdad? Sí, sí, sí Yo lo pongo ahí Excelente Pero como que Josué me preste el carro Que el más allá hijo Sí, sí, sí El hombre le va a prestar el carro Me cae Pero ahorita 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 Josué Ahorita Güeputa Elmo Para molestarnos Ok Ah, no Elmo Uy, creí que le iba a pegar Un pichazo Legal Pero bueno Proceda Proceda Adelante Que no lo siguiéramos ¿Qué hacemos? ¿El abuelo? Eh, efectivamente Sí, sí, sí No, déjenlo ahí Nada más Y se regresan Muchachos Por favor Perdón ahí El abuelo pido carrito Entonces que lo dejen ahí Madre Vale Que tenemos unos pichazos Pendientes Con los verdes Sí, sí, sí Tenemos Tenemos unos problemas Con los verdes Sí, sí, sí ¿Y cuándo? Ay, pues Cuando se ven las cosas Estas barras no son así Elmo Esto es un despiche Levantamos muchísimas sospechas Porque Se vieron un montón de sujetos Con armas Y están sospechando de todos Entonces, di Tuvimos que Bajar más la guardia Somos una organización Elmo Somos muy grandes Y esta hora es un despiche Legal Y se armó un desmadre ahí Con los del gobierno Entonces mejor es Ir bajando Las agüitas Y todo Ahorita vamos a ir a cambiar Los carros Para que no Más bien Elmo ¿Usted tiene carro? Sí, yo tengo Un enfiado ahí Sí, una Yo creo que si es enfiado No lo puede cambiar Estoy pagándole ahí Pago 10 robos al mes Lo saco en 30 años Excelente Me cago en la puta Este bendigente dijo que me prestara uno Patrón Dígamelo, papi Para que sea más rápido Yo también le puedo ayudar ahí Yo también soy meca Yo estudié esa vara Carajo, papi No le voy a decir nada Carajo, papi Siente ¿Por qué no le sacamos el relleno a Elmo? Obvio Así que eso es La primera Esa forma Ha podido tener el derecho A pelear conmigo Y la puta está muerta Ahorita mismo Y ahora lo cerró a pichados Y no hizo nada Lo mandé al mundo los kings Madre, Elmo Me contaron que Vamos a ir a recoger a Elmo Y que lo cerraron a pichados Y que lo dejaron en los pichados ¿Dónde? ¿Quién anda divulgando a él? Ahí me lo andaban diciendo Playa Que lo dejaron con un ojo rojo Elmo que lo cerraron a pichados Así que lo dejaron en los pichados Ah, como lo dejaron sin dientes Playa Ay, suave Papi, yo ando así, ma ¿Saben tú? No era el abuelo Bueno, muchachos Vean, vayámonos entonces Aquí al Al chantecito José A ver si Si hacemos los cabros bien lindos Así, neón ¿Está bien? Vamos a proceder Ey, en la noche Para que sepan En la noche vamos a tener unos piques En el norte Para que le dicen a todo el mundo Vuelto a los locos Quiero que esparzan la voz Con las mismas patas Personas que vean ahí Caminando Unos ridículos Idiotas Ustedes ahí les avisan ¿Dónde va a ser, patrón? Va a ser en el norte Pero todavía no tenemos ubicación Tengo que llamar al abuelo Ok, ok, ok Y una pregunta ¿Quiere que lo acompañemos ahí A toñar el carro? Eh, todos 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 tenemos que ir Todos tenemos que movernos juntos Vean, señores Por cierto No les hablé Si es cierto Vean Ey, escuché ahí Que andaban diciendo Que somos una banda Que yo no sé qué No somos una banda nosotros ¿Verdad? Nosotros somos más Ahorita hay bastante gente Que anda haciendo trabajos En otros países Pero ahorita vienen estos días ¿De acuerdo? Nosotros somos una organización ¿De acuerdo? Y nosotros tenemos un negocio En redondo Y ocupo que por favor Tengan muchísimo cuidado Con quien hablan Con quien se relacionan Eh, con quien se llevan Ahí tenemos a las personas Más bravas ¿Verdad? Los que tienen las La sangre Las manos llenas de sangre Más ¿Verdad? Ustedes entienden Entonces ellos son los encargados Que van a fumar a todo el mundo Pero yo ocupo la cooperación De todos ustedes Que por favor Tengan muchísimo cuidado Nosotros Llegamos a un lugar Y ya se está hablando De nosotros ¿De acuerdo? Llegamos a un lugar Y ya todo el mundo Nos vuelve a ver Ya todo el mundo Entonces por favor Tienen mucho cuidado Con quien hablan Con quien se relacionan No confíen en nadie Si ocupan algo Ya saben Dirigirse a mi persona O con el mismo Josué Por favor Y... Cristian181818181818181818181818181 Acá van a encontrar En el sin de la casa Vaya monos de una vez Este... Al... Que susto perro Vaya monos de una vez Voy papi Cristian De un toque Vaya monos de una vez Al mecánico Papi A que Josué Nos tunee esos bichos A ver quiénes van a competir De ustedes Y es más ¿Dónde está Josué? Está en el Meca Josué está en el Meca Ya sé Que estoy probando el carro con Elmo Ok Josué escúcheme Este Vaya al Meca con Elmo Y indíquenos la ubicación a todos por acá por radio Pero cuál ubicación es 394 creo 394 Si quieres nos vamos yendo patrón 394 Pero es que yo no lo encuentro 349 349 Vámonos con Excluidos Pero no sé No sé cuál es No sé cuál es el Chile Venga venga Yo lo llevo Yo lo llevo Pero sabes que yo quiero conducir Pero dónde está 349 349 jefe es No 394 Es 349 349 es como un 30 ¿Dónde están? Baja Ubica garaje central Ajá Ubica garaje central Y baja recto 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 Hasta que hay un Vergaso de calles Ajá No está en 394 No está en 394 Es este barco de pincha Si quiere vamos y Si, 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 ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi, conoce Listo, vámonos Ma, eh Ustedes dos en una camioneta Ustedes dos en otra Y ustedes dos en otra Listo Dos en cada camioneta Y el hombre de negro Es piche Se me perdió Huevo Manda huevo Yo me voy con el patrón Uy, permiso, papi Uy, vea, ese es el Ambo Pero ¿Quién nos sacó? ¿Qué es? ¡Eh! Pero de ahí, huevuputa ¿Quién es el que acaba de entrar por una tundra? ¿Qué? ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? ¿Por qué no responde? Es Justin, es Justin Patrón, ¿en cuál se va a ir? Eh En este En este Voy a cambiarlo, voy a cambiarlo Pero voy a sacar otro Patrón, una pregunta ¿El que uno quiera? Eh Sí, sí, sí El que ustedes quieran Ok Gracias Con permiso, para sacar un carro ahí Magio, puede decir ¿Qué número era? El del mecánico 394 Hijo de puta Ven ¿Qué pasó aquí afuera? Magio, tengo tres espacios en Atacoma Papi, papi, pide a WhatsApp Magio, estás haciendo mi uña en la oreja ¿Qué fue lo que pasó? No, no sé Pero vamos a ver ese carro ahí Si a tonto, legal, man Alguien que abra el otro portón, por favor Permiso Papi, pero ya hay papi Ya hay Todos listos, todos listos Sí Todos lo tienen en el GPS Todos, sí Efectivamente Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos Eh, suave Eh, voy, 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 voy Voy, 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 voy Uy, suave, suave Perdí la ubicación Voy a frenar Voy a frenar Voy a frenar Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado Picha, se lo vi Qué emoción, huevo Nada, papi, no pasa nada No pasa nada A ver, a ver, a ver Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Veámonos en el taller Para llamar a la abuela A ver que seas tonto Legal Lo llamo Sí, sí, vaya, llámenlo Mientras vamos al mecánico Vamos a ir para su meca Paton ¿Cómo? Saiba Se pasó, se pasó, se pasó Me pasé, me pasé picha Me pasé picha Vámonos, vámonos Nos volvemos, nos volvemos Pregunta ¿Quién es el de la Yaris? Sí, yo no sé ¿Quién es el de la Yaris? Más yo Uy, va Hay musiquita aquí La vara, porrón No, claro Es la fuera Porque eso es muy pequeño Ok, bala El acuerdo Lo que me informa Más es Quepla Yo la canto El carro y todo eso Ya está Entonces Falta Difundir la voz Ok, ok, ok Hay que difundir la voz Entonces Muchachos Difundamos la voz Y ya vamos todos allá Y organizamos todo Que toda la gente Pero es ya, ¿verdad? Es ya Porque ya es de noche Ajá Tomémoslo el tiempo Bueno Legalmente ya Pero Legalmente Ya, 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 ya Legalmente ¿Qué pasó, papi? Si ocupa que le tenga el carro Maíza Vámonos Papi, muchísimas gracias Yo creo que sí Más bien Adelante Tome Ya le doy las llaves Voy Disculpa Es que no escuché Por la música chatosa ¿Qué andas de madre? Listo ¿Qué quieres que le ponga? 20 perros Papi Póngame ahí Este Póngamele todo Quítemele el color Póngamele negro Con amarillo Neón amarillo Todo neón amarillo Porfa Gracias Entonces ¿En cuál ubicación Va a ser la vara? 1020 Si quieren todos Me pueden seguir Ok 1020 Póngan ahí Póngan ahí En Twitter Que en 1020 Hay Hay un despiche 1020 Se regala carro 1020 Que la persona Con mejor carro Cualquiera Patrón Cualquiera Manos Exclusivo No pero Si uno gana Un carro Era un coche Mierda Si Quien es de Malta Gua Hey muchachos Estoy cambiando Estoy cambiando Mi carro Para que sepan Estoy en el mecánico Uno que se quede conmigo Ah bueno Yo creo que aquí Tengo uno Conmigo Me quedo yo con usted Más bien Para cambiar de carro Flavio Sí Llegale Llegale ¿En cuál meca está Patrón? Papi En el que estamos Papi Sí Sí Llegalo así Póngale un color Segundario amarillo Listo Acá va a pasar Una BMX7 Blanca Ok Ok Cuidado 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 Hey muchachos Todos por favor Nadie solo Todos acompañados ¿Verdad? Allí amarillo Carrera Así así papi Ese mismo Ese mismo Déjalo ahí ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Dónde está usted patrón? Yo estoy aquí En el Meca Adonis Dice bala para presidente Papi ¿Le puso neón amarillo? El neón no El neón no Y como lo ve que La Sánchez Sí Ya entendí Patrón Quiere que le pongan Las 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 Me quedo con el patrón Aguante Ma patrón Nos vamos a trazar un toquecillo Es que vamos con un carro Que parece una caparazón Del Mario Kart Ey Si no Si tienen que cambiar de carro Traen uno por Ya saben dónde Ah Mandan a pedir uno por Uber 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 carro Ah ¿Qué pasa con el Mazda? Papi Ese Mazda Llévelo Llévelo usted Llévelo usted Llévelo usted Llévelo ese Mazda Playo Neones amarillos Papi Neones amarillos Exactamente Excelente Papi Oye ¿Cómo hacemos con el pavo? ¿Qué? ¿Cuánto es papi? Usted sabe Puede venir de mi parte Puede venir de mi bolsillo Jefe Ah Bueno papi No Ahorita hablamos ahí Con finanzas Para que le dejen algo Ahí ¿Está bien papi? Más bien Muchísimas gracias Más bien Muchísimas gracias Papi Usted tiene carrito Vámonos Para que nos vayamos De una vez Ahí tengo carrito O si quiere Me subo con usted Como quiera Como quiera papi Si quiere ir conmigo Móntese Patrón ¿Qué? Va ahí Dice en ese Aquí me voy en este Yo aquí me voy en este Listo Vámonos Vámonos Espere Espere Para poner la ubicación Todavía no me voy a ir Si quiere me puede seguir Yo la tengo Espere Es que me cuadra Tenerla aquí Por si me pierdo Patrón No es que se arregla Los phones Que estamos aquí Inconectados Sea tonto 625 Elmo Casi se más Estás hablando con el patrón Sí Ey Hijo de puta Ley Ya estamos listos Nos vamos De una vez Vámonos Vámonos muchachos Vámonos 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 Baby Vámonos 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 Todavía es Vámonos Creo que fue un malentendido Un malentendido 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 Ahí La veo pegan huevón voy a ir adelante cualquier barra para ver si hay pacos o fronterizos lleguele 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 papi allá adelante excelente osea acabo de ver una camioneta blanca bajando si 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 unos blancos más es que yo creo que esos más son de una vara blanca perritos esos más esos más es una ay que picha no no pero todo en papi todo en un malentendido hay más bien los que van de copilotos ahí no van manejando que si pueden ayudar con un tweet porque yo voy manejando aquí para que avisen de una vez piques ya mismo ya mil veinte se ganan un carro y me cago en la madre para cualquier cosa más adelante hay un peaje tengo el cuidado con chocarse ok ok excelente excelente papi muchas gracias qué picha muchachos que madre alguien anda gasolina yo tengo yo tengo estoy en el peaje estoy en el peaje estoy en el peaje estoy en el peaje no le llega la gasofa no 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 me llega espérese para ver si yo tengo cualquier barra lo voy a recuerdo yo ando jefe papi dele 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 proceda proceda muchas gracias más bien permiso estamos aquí estamos aquí estamos echándole gasolina nada más más bien mala mía mala mía mala mía excelente 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 nos encontramos aquí papi lléneme en el tanque lléneme el tanque yo después le paso la plata ustedes saben la mano le digo esto más que me le pasen más voy a echarle dos excelente excelente y si alguien a alguien está atrás que iré la parte de atrás parar que no viene nadie ahí sospechoso ahí veo un carro medio raro patrón no es que nos despichamos vamos a salir ahí en informe hombre hay un carro raro ahí de dónde me reviso uy cuidado no cuidado no le hagan no le suave suave cuidado este madre sacó el chopo que saico dígale que llevan para los piques si van si van para los piques los dejan pasar excelente excelente ya nos vamos ya nos vamos pero la la gente la gente atrás ya para los piques ya ya nos fuimos nos fuimos nos vamos por el puente por la parte de arriba ya voy adelante ya estoy llegando ya estoy llegando alguien trago palantito si madre no josué eso es lo que le iba a preguntar que si te hago los puros que le din si obvio madre es que paré aquí a un motel con el compay y le ocupo de la pastilla el dia despues vaya yo le había dado dos tomesela y me avisa si claro a que fino se vende amarillo la tomo elmo vaya no tengo una picha como si yo le di dos perro no me diga que se mando las dos si se mando las dos ahorita le hace efecto pa que se mando una carrera uy 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 hasta casi los levanto uy que es piche que es piche que es piche todos estacionense todos juntos todos juntos aquí porque ya llegó toda la chusma vamos nosotros adentro de la bodega que es la hora ocupo una curita playo me va a reventar si sigo hablando ahi la tiene con ya 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 la pastilla la tiene con ah si a que me llego vi a vi a la huija madre me tuve que cortar me acude que tuve que cortar la sangre maldito madre dejen ahi los carros con las luces encendidas ahi para que sean bien finos ahi despues los llenamos de gaso solo de menos papi mira que ubicacion estan mil veinte estamos en mil veinte ya la tenia apuntado uy papi pero ya hay si oye y ese carro de quien es weon vale que me gane la carrera yo ese ma de quien es weon patrón una pregunta papi esta lindo papi esta lindo ese bicho oiga muchas gracias muchas gracias les agradezco esta lindo papi cuanto le costo ese bichillo ese cuesta 60 loco patrón estamos aqui por el peaje asi si esta lindo papi esta lindo saludos papi que elmo ya vienes o que que la vara aqui a un momento sea tonto porque ya es de madrugada y la vara weon si promete mas de madrugada legalmente si si pero promete mas de noche legal voy a llegar en 3 voy a llegar en 2 voy a llegar en 1 cuidado ah ay ay ma de playa patrón llegue rayo tengo al patrón tengo al patrón tengo al patrón lo meto al garaje tengo al patrón es que es un idiota es que es un idiota es que es un idiota que le paso al patrón patrón quien se lo echo para echármelo aqui y darle 6 tiros ay 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 ma elmo yo no fui y de ese tan idiota que ni haолж me dejare la autora en perro jajaja jajaja quita 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 xd 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 ¿Qué le pasó al patrón? Madre, él no se lo pasó llevando. Este es el mostrón, no se le pasó llevando unos ornillos. Madre, tengo que hablar que no sé. Solo hay más, se ha ocupado. Suave, parece un carro. Mi compadre, ¿qué le pasó al patrón? Madre, Madre, el mojales aquí. Madre, ¿qué pasó? Madre, 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 si es idiota. Madre, vea, yo vine con un compañero. Y el hombre venía manejando. Yo puse un tweet ahí. Y el hermano frenó con... Ahí para que le puedan una orden de captura. No sé si no me acuerdo quién era. ¿Cómo se encuentra? Muchísimas gracias, este... Muchísimas gracias, Josué. Excelente papito, que mero pichas me llevé, Madre, legal, Elmo. Patrón, ¿qué le pasó? Porque le dio un coma estílico. Elma, yo lo único que escuché fue... Ahí voy y me levantó alguien nada más y me apagaron las luces. Madre, si yo venía de copiloto y un hijo de puta ahí nos puso... No, no, tiene más freno un triciclo. Si, a tonto, legal, eso me di cuenta, pero y no, bueno. Todo bien, todo bien, Elmo. No me voy a ir a perder en una bolsa plástica. Ay, son toque. Muchachos, ¿me escuchan? Los que andan en máscara, quítense la máscara, porque... O sea, solo el que tiene las manos sucias no, ¿verdad? Pero los demás sí, porque, madre, si nos hacen un despiche aquí, si nos ven con máscara. No, no, no. Saco el camaro de ese, madre. Que prometan. Automóvil es automóvil, carro grande es carro grande. Ese es tan idiota, güey. ¿Por qué idiota, güey? ¡Carro es carro, güey! ¡Es un automóvil! Ese, 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 gala. ¿Para los lados será, güey, güey? No, güey, ande. Está bien, ahí tenemos el primero, entonces. Hay que buscarle el segundo. Oiga, ese gala, pero para atrás, güey. No, ma, ninguno de ustedes ha sido una curita, ma. No, señor. No, no, papi. ¿Cómo es? Le quedamos mal. ¿Cuánto paro es este? Oiga, como calma, le faltan tornillos. Sí, sí, Elmo es medio idiota, es medio idiota, Elmo. Eh, señores, este... Sea tonto, legalmente. Dígale a él, madre, que está... Suyos y yo se escuchan balazos. Policía, policía, policía. ¿Son policías? Sí. Vámonos, 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 vámonos. Escucho sirenas. No, no, son policías, ma. A qué ver. Cuidado, cuidado, suave. Todos en carro, todos en carro, todos en carro. Todos en carro. Cuidado a ver la tundra, cuidado a ver la tundra. Ah, yo me traen un Porsche. ¿Qué es que está en la casa? ¿Pastaron a Elmo? Elmo sí se lo llevaron, güey. ¿Se llevaron a Elmo? No hay nada, no hay nada, no hay nada. Ok, 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 no hay nada, no hay nada. Déjame una vueltita, patrón. Ok, el otro madre que estaba aquí, ¿quién era, güeyón? Patrón, le informo. Dígamelo. Estamos a la par de la comisaría. Toma. ¿Cómo estamos a la par? Sí, estamos cerca de la comisaría de presa fronteriza. Uy, güeyón. Qué saico, güeyón. ¿Cómo vamos ahí con el abuelo, Josué? Mamá, sí, todo bien, el abuelo. Ok, ok. Ok. Les presento a mi nuevo vehículo. ¿Qué? 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 ¿Pero oiga, y qué? ¿Y los participantes? ¿Qué, güeyón? No puedo competir con este. Papi, sí, claro. Es el primer participante de usted, mi hermanito. Sí, mi hermanito. Si quieres me mando yo, y aquí nos vamos. Eso es más, güeyón. Mamá, eso es más, qué, güeyón. No serán verdes. Suá, suá, eso es más, eso es más del Audi, qué, güeyón. Eso es más, ese es más verde. Uno y vemos a ver qué podemos hacer. Sí, sí, lo otro sería de... Yo le iba a decir, madre, cómo está la hoja aquí, con quién se habla, cómo se habla. De mi hermano, y... ¿Qué, mi hermano? ¿Cuál es el patrón, madre? Señálenme en el patrón que no... ¡Ay, ay, ay, suá! ¡Eh, eh, eh, eh! Le di alquera, madre, le di alquera, pura vida. ¿Cuál es el patrón? ¿Cuánto? ¿Este más el patrón? Pues de que le importa. Madre, sí, sobre ahí, más bien, mi hermano. Pero, ¿cómo? ¿Quién es el patrón? ¿De qué está dando este más, güeyón? ¿Viene para la carrera? ¿Viene para la carrera? ¿Viene para la carrera? Si quiere competir, vaya afuera, mire. Padre, si los que quieren competir, por favor, se paran ahí, los dos primeros que van a competir. Páquense, caro, 500 kilómetros. Aquí están, gana. Los que van a competir, por favor, se ponen aquí afuera, madre, por favor. Vaya, vaya, gana. Vaya, vaya, Elmo, vaya, póngase usted aquí. ¿A dónde, a dónde, patrón? Aquí, 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 aquí mismo. Ahí. Yo confío en mi bicicleta. Todos los carros se llevó el, hombre. ¿Puedo ir a pie, patrón? Ese carro ya es que sabe, hombre. Aquí, aquí, papá. Aquí nos vamos a poner viendo el espectáculo. Así va a ser. Mal parido, Elmo, da. Dele un pique, dele un pique. Dele un pique, Elmo. Elmo, Elmo. ¿Qué, cómo es? Elmo, Elmo, ese carro. Elmo, vaya y devuélvase. Vaya y devuélvase nada más una vez. Nada, nada, nada. No, no, Elmo, Elmo. No, no, Elmo, hágame el favor, Elmo. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Que ganen, pero el segundo le damos todo. Este Mike Pichén se maba, hombre. Sea tonto, Elmo, legal. No, no. Uy, suave, weón. Se despichó, Elmo, weón. Le colapsó la mente, weón. Me mando un piquecito yo. Uy, playo, playo. Uy, es que son unos idiotas, madre, no, hombre, madre. Ahorita nos pegan a nosotros por estar aquí, man, bien. Madre, sí, legalmente, madre, más bien. Iy, selmo, madre. Madre, legalmente hay unos más que están corriendo por ahí atrás. Yo no sé cuál es el viaje, legal. ¿Dónde, cuál es? Madre, no sé, pero yo me estoy brindando, man. Madre, sí, legal, yo también. No, pero es pobrecito ese mal que trajo ese Porsche, con... ¿Cuál, cuál, uy? No, no corre ni a usted, algo, si atlango. Uy, vamos, vamos a ver cómo está la hora, vamos a ver cómo está la hora. Vamos a ver qué hay aquí. Madre, yo, Elmo, madre. Un millón, ahí, man. Se tiene que levantar por lo menos dos metros allá. No, hombre, le ganó hasta el camaro, güón. ¿Esto qué es? Estamos en aguas y más eso. J, güón, sí, pero lo que estoy escuchando son como sirenillas, ahora ya. Yo también, güón. Uy, sí, 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 ¿ah? Madre, suave, que tengo que ir a orinar legalmente. Ey, ¿se escuchan sirenas? Sí, no, no, no. Muy lejos, muy lejos, pero no, hombre. Ey, no, no, cuidado, cuidado. Alguien que me haga una guardia ahí, por favor. Alguien que me haga perímetro, por favor. Cuente, cuente. Voy. Uno. Dos. Cuidado, suave. Dos y medio. Dos y tres cuartos. Casi tres. Alguien que me haga perímetro, por favor, para asegurarle que no hay pacos. Daniel, yo, me reporto, anda haciendo perímetro. Por favor. Ya tenemos a uno haciendo perímetro. Quiero dos o una persona en la entrada y otra al fondo de la pista, por favor. Madre, es que escuché sirenas, ahí, escuché sirenas. Madre, yo recuerdo a la señorita, hay que mandar una. Sí, 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 sí. Por lo mismo, Egon. Voy a mandar una, ahí, simplón, simplona. Tiene que ponerse aquí enfrente y tiene una bengala. Patrullar, voy a patrullar, jefe. Flá, yo, yo te... Aquí, aquí no, mamá. Yo ando patrullando, voy de regreso. Aquí no, mamá. Aquí no, mamá. Yo voy limpio, yo no voy sin nada. Yo voy sin nada. Sí, sí, cuidado, cuidado, cuidado. Patrón, Josué, güey, puta, las llaves. Dígame, papi. Patrón, una pregunta. No piques todos, yo puedo darle un pique con este maje. Dele, dele un pique, dele un pique, agacha, dele un pique, agacha. ¿Por qué lo pago, güey, perra? Así es. Ah, bueno, no. Viene con compa ahí, entonces va a estar por aquí. Que yo y este maje legalmente, este maje me dio un carro, pa, yo quiero arreglar las varas. Y el maje me gana, yo no le doy nada. Lleguéle, 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 papi, arregle las varas con ese patillo. Con ese patillo feo. Alguien que te ponga de frente y tiene una bengala para arrancar dos. Tengo bengala. Cuando levanta las manos. A ver, sube, la señora nos vio. Sí, sí, sí. Madre, ese carro es una falta de respeto, madre, elmo, madre. Que lo que me da es cólera, elmo, viene entrando un carro blanco ahí, para que sepan, un BMW blanco. Madre, los que están ahí, ayúdeme. Alguien, alguien que me ayude aquí, playo, para darle pegue con ese maje. ¿Cuál maje? Con ese maje. Voy a apagar y prender las luces de mi carro. Tengo que traer yo el carro mío para competir, ¿verdad? Madre, soy yo, ¿se escuchan sirenas? No, no, tranquilo. Volamos aquí mismo. Estoy haciendo perímetro. Excelente, excelente, los que están con el perímetro. Oficiales de fuerza pública, oficiales de fuerza pública. ¿En dónde, en dónde, en dónde? Fuerza pública. A la derecha. Eh, todos, todos nos vamos de una vez a, todos nos vamos a la casa. 9, 10, todos, 9, 10, todos. Todos, todos con orden, todos con orden, todos con orden. Salgo ese primero, patrón, nos seguimos. Todos con orden, todos, todos están en los carros. Todos están en los carros. Voy saliendo primero. Todos montes, todos montes, no nos vamos a ir sin que uno falte. Uy, mala mía, mala mía. Madre, alguien, alguien que te lleve mi Lambo, jueguen. Dice que el ofi no va a hacer nada. ¿Están listos ya? Vamos, vamos. Jefe, jefe. Dice que el ofi no va a hacer nada. ¿Quién, quién falta? ¿Quién falta? ¿Quién falta? Dice que el ofi no va a hacer nada. Nos vamos o nos quedamos. ¿Cómo que el ofi no va a hacer nada, papi? Son ilegales. Está ahora Dios guarde, nos levantan a todos. ¿Sabe que la verdad es que son cinco pacos con 2JC? ¿Son cinco carros? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Son cinco solamente, pero solo vino uno. No, no, no. Dios guarde, Dios guarde. Nos devolvemos, nos devolvemos. A la casa, 9-10, nos devolvemos. No, no, no existe 9-10. Pero que no nos siga nadie, ¿verdad? Porque veo mucho... Que nadie nos siga, que nadie nos siga, que nadie nos siga. Ah, faltan dos cuadras para 9 días. Se quedan ahí prendados para ver si llega alguien. Sí, 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 sí. Faltan dos cuadras. Ey, se escuchó una explosión. ¿Todo bien por atrás? ¿Qué pasa más que no saben manejar, Dios mío? Yo voy atrás. Vigilando atrás. ¿Quién es el de Porsche Blanco? Soy yo, Daniel. Listo. Vienen atrás mío, vienen atrás mío, ¿sí? No, no, no. Ah, bueno, yo digo... Uy, suave. Suave, güey. Me chocó este güey pute que ha todo excitado. Playo, ¿pero quién me está chocando? Patrón, voy con unos copitas a la casa. Ey, olvídelo, olvídelo, Elmo. Ni picha. Sálgase eso, una vez. Paremos de una, a ver quién viene de más. ¡Mentira, bro! Ese camaro ahí, cromado. El BMW viene de más. Ese camaro, cuidado, ese camaro. Paró, el camaro, paró. El camaro sí, el camaro sí yo. El BMW, el BMW. Ese BMW. Y este que está aquí a la par, ¿qué? Papi, ¿usted qué? Papi, ¿usted qué? ¿Quién es? Voy para allá, ya. Disculpe. Papi, salga el carro, identifíquese. Salga el carro, salga el carro. Yo creí que era la carrera. Yo creí que era la carrera. Sorry, sorry. ¿Cuál carrera? No, no, sáquelo el carro, sáquelo, sáquelo. Sáquelo el carro, sáquelo el carro. Y nada, sáquelo el carro. Eh, eh, ¿pero qué está haciendo, mob? ¿Pero qué está haciendo? Madre, jefe, ¿qué hacemos con él? Dice que pensó que era la carrera. No, 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 ni picha. Trégaselo, trégaselo. Véndele, véndele los ojos. Quítenle las comunicaciones y tréganselo. Métalo, métalo al carro. Métalo, métalo al carro, pero esa acción es rápida. Me hizo Pedro levantado. Sáquelo, sáquelo y lo meten al carro. Y le ponen una venda en los ojos, le ponen una venda en los ojos. Pero, ma, organícesen, Pedro, no estén chocando, ma, legal. Legal, ma. Tienen, ma. Patrón, vámonos usted y yo, patrón. ¿En dónde va el ma, en dónde va el ma? Acuérdense de cortar las comunicaciones y venderle los ojos. Eh, sí, cortenle las comunicaciones y le vendan los ojos, por favor. Vamos a otro, tenemos a otro. Ya, ya, listo, vámonos, vámonos, vámonos. Muy loca. Vámonos. Ay, estos ma son del mismo equipo, vienen con los mismos camiones, cuidado. Están en el mismo Mercedes, de color verde, cuidado. Sí, sí, porque, porque, porque figura una espía de picha. ¿Cómo estamos, gente? ¿David? Me alegra oírlo, David. ¿Cómo estamos, cómo estamos, cómo está el asunto? David, 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 estamos en operación aquí. Llevamos a un ma aquí, lo agarramos. Vamos, vamos, vamos para la casa. Listo, yo estoy en la casa, lo espero acá con el machete. Calle, se va bien, ma. Ay, ay, ay. Nos pasamos, nos pasamos. Nos pasamos. Ay, ma, que es ahí que esté, ma, de hueón. Especho el Porsche. Subimos, subimos por aquí, subimos por aquí arriba. Nadie nos viene siguiendo, nadie nos viene siguiendo. Vamos, vamos, vamos. ¿Qué camaro quién es? ¿Esta camioneta quién es? ¿Esta camioneta quién es? ¿Esta camioneta quién es? ¿Y este Audi? ¿Este Audi quién es? Madre, el BMW está volviendo. Ey, si no sabes quién es, entonces, saca lo bajado, ¿verdad? Si no sabes quién es saca lo bajado. El BMW, el BMW. No se aturen, no se aturen. Paren tú y para revisar. Me estás siguiendo, me estás siguiendo, me estás siguiendo, me estás siguiendo. ¿Dónde? Están mío bien, un Audi y un A.P. Martin, creo que es. Papi, ¿dónde, en dónde? Eh, pero ya ahí. Aquí, aquí, aquí. ¿Es este? Eh, eh, paren, no, no, mi hermanito, paren. Póngase tonto, legal, plato. Ah, madre, ay, bueno. El otro, el Audi, no sé, Juan, pues, pongas estéreo, Juan, este cabrón ya lo saben quién. ¿Y el Audi, el Audi? Aquí tengo uno, aquí tengo uno. Eh, prense el Audi, prense el Audi, prense el Audi. No, el BMW, ¿quién es? Madre, es el Elmo, playo. Es el Elmo. Son toques, son toques. ¿Este cabrón qué, Juan? No choques, no choques, me hagas. Jajaja, vay, 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 si ganan ese Audi. Y me cago en el hijo de perra que me choco. Eh, nada, soy yo. Vámonos, 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 vámonos. Uy, qué sé, ahí, que es este, madre, legal. Estoy, estoy en la casa, usted me dice en el carro que de tono. Lo estoy acá. Tío, 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 madre, madre. Puta, madre. Ay. Cállese en un toque para ver qué desea, madre, madre. Está bien, mala. Playa, 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 playa. Está bien. Madre, este idiota, playo. Vamos, los cortos, los cortos. Madre, ¿quién es el Audi? Eh, madre, si no saben de quién es el Audi, lo hacen bajado de una vez. David, vamos para allá. Madre, vale, usted, usted llegue a la casa y nosotros... De tono el Audi, entonces. Último aviso de tono el Audi. ¿Quién es el Audi? ¿Quién es el Audi azul? Por el Audi. Uy, cuidado. No, lo tiró abajo. Y explotó. Uy, vámonos, vámonos, qué pela de culo. Vámonos, vámonos, vámonos. Déjala ahí, déjala ahí. Sí, detonado. El Audi, el Audi, el Audi se fue en el guindo. Para que sepas. Se fue en el guindo, mira, fue el por... Ya lo, ya lo bajé, ya lo bajé, ya lo bajé. Playa, ahora va a llegar la policía a la casa. Ahí va a cuento. Uy, suave. Entren a la casa, nada más. Uy, ma... Ey, 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 saquen los carros. Qué speech dejaron enfrente de la casa. El ma del Audi se bajó, no lo mató, Daniel. ¿Cómo? Está bajando, velo, velo, está ahí abajo. ¿Quién es el AMG? ¿Quién es el del AMG? Yo, yo. Daniel, el ma del Audi está entrando en la casa por debajo, véalo. Sí, ok. Sí, lo vuelo, lo vuelo. Madre, hablen uno solo por... Cállese, ma. Sí, silencio. Solo encargados, vale, José, vamos a hablar. Ok, si no es nada importante, ustedes avisen. Este ma está aquí en las matas. Playa, yo venga conmigo, vení a lo bajo. Creo que están intentando entrar por el chante, la vara, yo creo. Voy a mandarme por el guindo, madre. Véame, 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 Daniel. Pablo, encárguese del ma que tienen traído. Ahí lo tiene... Yo estoy por... Voy por este ma que no lo mataste. Ok, yo estoy acá con José, no lo veo. Sí, yo ese es usted, el que va debajo. Pablo, ¿dónde está Pablo? Ya le iba a volar, no. Él es él. El ma del Audi, lo tengo aquí, madre. ¿Dónde está? Estoy en el guindo, estoy en el guindo. Ok, ok, ya le caemos. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Nos dirigimos todos de una vez. Aquí estoy viviendo. Yo creo que está allá, güey. Estoy llegando por el mar, yo. Uy. Más suave, güey. Yo una camioneta. No, pero ya te vi volando, güey. La camioneta soy yo, madre. El ma está aquí. Voy en esa. El ma está ahí. Uy, José, más idiota. Daniel duró mucho, madre. Ahí lo tienen. ¿Dónde? Aquí están. Ya lo prensó, ya lo prensó. Trégalo, 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 trégalo. No lo mate, no lo mate. Apúntelo, que se brinda. Yo lo re bien, güey. Estamos de camino, yo hijo, José. No metas de Porsche aquí, plaza. Yo voy para arriba. Muchachos, va a hacer una llamada para que sepan. Lo llevo conmigo, lo llevo conmigo. Yo lo llevo conmigo. No metas, sí, madre. Vámonos. Ay, no puedo hablar por teléfono con el abuelo. Dígame, papi, dígame. Uy. Uy, playo, y de ahí que ya habló al hospital. No, 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 un momento. Este fue el que nos venía siguiendo en un Mercedes. ¿Este era el que nos venía siguiendo? Sí, recuerda, que yo lo bajé apuntado. Sí, van todos a la piscina. Tíralo, tíralo aquí. Tíralo aquí, este hijo de puta. Tíralo aquí. Primero acabamos de hablar, primero acabamos de hablar. Tienes las manos amarradas. Tienes la información, tíralo aquí, tíralo aquí, tíralo ahí. Papi, se queda ahí en el piso, por favor. Sentado, es más. Póngale, póngale la vara en la jupa. Ya, ya, ya la tengo. Patrón, vea lo que tengo aquí. Vea usted qué lindo. ¿Qué la vara con este, man? Gracias a muerte. Este lo tuvimos que prensar. El Mercedes. El Mercedes. Pablo, acá, Pablo. Gris. Vea usted qué lindo. Entonces, estos son los dos que andaban siguiendo a nosotros. Mike, ¿y qué pasó con Elmo? Playo. Ahí viene, palmao. He hecho una picha. Bueno, Elmo se hace desmadre. Vale, papi, necesitamos que diga rápido porque estaba detrás de nosotros. Papi, obedeciendo a mi hermanito. ¿Por qué era que estaba aquí mi hermanito? Tenía un trapo, tenía un trapo. Ahora sí, papi, hable. ¿Qué la vara? Si no quiere que le duele la jeta. En la casa. ¿Va a hablar bien? Va, eh, buenas, buenas. ¿Qué pasó? Le pega un tiro en el pie a ver si no le duele eso. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Dígame, dígame. ¿Cómo que? ¿Qué pasó, mía? Pues, escucho, yo fui a la carrera, melo, todo chimba. Y no sé, yo, y yo, no sé, yo vi en la caravana y yo creí que era la carrera o algo de reconocimiento. No sé, güey, ni yo seguí. Ya, usted se bajaron y no conozco a nadie de acá. Le voy a decir algo, perro. Por algo se dice solo en 1010 o 1020 o lo que sea, me acabo en su madre. ¿Qué pasó? Man, qué parte de la casa están. Legalmente. ¿Sí, en la piscina? Usted ve que lo están siguiendo, no, ahora es ilegalmente. Valores ilegalmente, perro. A mí no me están siguiendo. Man, y cuando lo paramos, perro. Yo me paré. Legalmente, más de unas veces se le dio advertencia, legalmente. No, 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 ustedes nunca me dieron nada. Mira, a mí no me ve la contraria, así se lo digo. Ah, bueno, pucho, arro. Disorí, man, legalmente, man. Man, es que sabe qué le agarrar, papillo. Es que, man, yo trataré de ayudarlo, pero es que el hombre es el que tiene una pistola, entonces el hombre es el que habla. Realmente, a mí no me vengo abogando de malo, de que, donde al contrario. No se jugó de malo, weón. No se jugó de malo. Sí, sí, cállese, no le hago el permiso de hablar. ¡Josué! ¿Plan? Josué, man, tiene curitas para poner a hablar a este también. Hicea tonto, me cago en las tetas de Ofelia. Josué, yo creo que ahí hay un botiquín ahí arriba, ¿verdad? Yo creo. Ajá. ¿Voy por el botiquín, Josué? Dele un noqueado. Man, qué despicha, vamos a hacer una vara. Dele un botiquín a esos maes, por favor. Y yo, está verdad que los noquearon. Dele, me pringaron todo. Ay, ma. Me pringaron todo, weón. No hay piedad, no hay piedad. Playo, qué? Madre, me pringaron a Sofi nuevo a la picha. Playo, suave, weón. Ay, no, vale, usted sabe cómo trabajamos. Bueno, vea, este, trígame en... Ay, hijo de puta, suave, todo. Ya vengo, muchachos, ya vengo. ¿Quiénes estamos activos de escoltas o no? Man, me puse la 10, man, yo me los traigo. Aló, abuelo. Aló, ¿cómo me le va? ¿Cómo está, abuelo? ¿Todo bien, pura vida? ¿Cómo estuvo eso? Abuelo, se hizo un despiche, porque yo creo que al final se están escuchando unas sirenas ahí. Entonces, no sé si qué fue la vara. No sé si es que nos vieron o más. Es que llegó mucha gente ahí extraña. Y tuvimos a dos más aquí, a dos sujetos que nos siguieron a la casa. Aquí los tenemos prensados, nada más. Perfecto, perfecto. No se pongan mucho a la vista, porque recuerden que los ojos ahorita andan encima de ustedes, ¿verdad? Sí, 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 correcto, correcto. Oiga, ¿y qué? ¿Ya los soltaron o no? No, no, no. Los muchachos tienen ahí a las personas. ¿Cuántos tienen ahorita ustedes trabajando en este momento? Ahorita tenemos activos como unos 10. ¿10? Pues, alísteme los muchachos, vamos a tener que hacer un trabajito que tengo ahí pendiente. Tiene un trabajito, abuelo. ¿Y ahora qué fue lo que pagó? Sí, tengo un trabajito para ustedes. Hay un chaval ahí que... Una platica que no me quiere pagar y yo creo que me los va a tener que llevar a ustedes. Ah, lo mismo de siempre. Rendir cuentas de... Entonces, alísteme, alísteme los muchachos. Y ya los pongo yo en todas a donde estoy para que vengan. Y explicarles bien cómo vamos a hacer la situación y cómo vamos a trabajar. Oiga, eh... Tengo un par de muchachos aquí que después en algún momento los presento. Son buenas fichas. Pero por ahora, para que no sepan quién es usted ni quiénes son nadie. El abuelo no existe y usted no existe. Solo lo conozco como el hombre de negro yo. Pónganme los muchachos también así finos, ¿verdad? Pónganme los muchachos finos que nadie menciona nombres, nadie sabe nada. Porque yo voy a estar con otra gente que no nos sirve por ahora, que sepa quiénes son. Excelente, abuelo. Ya hablo con los muchachos de una vez. Pónganme la gente fina, váyamela preparando. Y usted sabe, haciendo todo un operativo y ya le mando la dedicación donde estamos. Porque vamos a hacer un operativo bastante bravo para ir a quebrar a ese carepicha que no me quiere pagar. Perfecto, abuelo. De una vez, ya los voy a preparar a los muchachos y quedo pendiente de la ubicación. Perfecto, perfecto. Váyame preparando los muchachos, perfecto. Excelente. Muchachos, ¿me escuchan? Correcto. Efectivo. Muchachos, los ocupo todos activos, por favor. Porque vamos a tener que... Vengan todos, vengan todos. Y traigan a los dos imbéciles que están ahí. Me cago en la puta. Listo, ya los llevo. Ya vienen por acá. Hacia tonto, legalmente, tráiganme a esos madres. Vámonos arriba. Elmo, qué molestad, era de picha. Me tiene como loco, Elmo, me tiene como loco. ¡De pedida, patrón! Ah, no, listo, espérese. Aquí, 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 aquí. ¿Cómo es usted, Elmo? Patrón, ¿qué hacemos con este madre? Que no quiero hacer las manos, por las buenas. Papi, yo soy el encargado de acá la balanza. Sí, sí, Elmo, 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 Elmo. Sí, por favor, Elmo. Respeto, respeto, por favor, con la junta directiva, Elmo. Listo, listo, listo. Sí, voy a ocupar que me ayude con eso, porque tampoco la falta de respeto. Man, por favor, todos aquí en ese ventanal, por favor, todos los de gris. Sí, sí, por favor, muchachos, esto es serio, que nos ocupan, nos van a pagar buena plata. Así que, por favor, ocupo que ayuden. Vamos. Daniel, tírelo. Permiso para tirarlo. Mano, tiene una cura, Playa. Playa, no, vaya ahí. Va a tener que ir a los dosis. Sí, 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 sí. ¿Quién ocupa una cura? Pasamos bien poco, porque, más, por lo menos hay en varios, que estén ahí. No, yo vaya ahí. Porque, más, disparo y no tenía cámaras aquí. ¿Quién disparó? Nadie, nadie disparo, solo yo. May, Santiago y Flowey, a la puerta, por favor, a vigilar que no venga la policía. No, señor, espérese, porque falta lo que va a decir bala. Entonces, después de... Me he parado. Correcto, correcto, correcto. Voy a decirlo por acá. ¿Alguien está afuera? No, nadie. Todos están aquí. Excelente, muchachos. Yo creo que ahorita sí me escuchan. Muy bien. Balas, dame un momento. Dígame. Este mae va a escuchar todo. Me lo va a llevar para allá. Tíralo, tíralo, tíralo por ahí, ese hijo de puta legal. Elmo, ¿qué va a parar a la escuela? Primer día de clases. Patrón, vos vas a tomar una foto para el recuerdo. Elmo, vea, vas a ver lo que es una operación de... Me cago en la puta, Elmo. No, 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 no. Para el recuerdo. No, no, Elmo, Elmo, Elmo. Me va a tener que borrar esa foto ya, papi, Elmo. La borro, la borro. Borro esa vara, si no le borro yo la mente, güey. Excelente, excelente. Vean, muchachos. El abuelo me llamó que tiene un problema de lo mismo de siempre, muchachos. A guste de cuentas. Entonces, de ahí vamos a ir a ver qué es lo que pasa. Vamos a ir a resolver el problema que tenemos con las demás personas. Y escucha el rap esa ahí, Carlos. Excelente, güey. Ahí sin mente, güey. Sí, 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 perfecto. Vean, los que no tienen máscara, ocupo que me ayuden con la mascarita, ¿verdad? Y tengan más cuidado. Eh, solamente sería, por favor, ¿tienen otro traje, otro atuendo o solo tienen este? Uy, solamente me voy a ir a cambiar, güey. Tenemos este por el momento, Bala. Fue, lo tiramos ahorita y como estuvo el cambio de colores, ¿verdad? Como estuvo. Excelente, excelente. No hay ningún problema. Entonces, nos quedamos con este mismo, señores. Correcto. Voy a organizarlos más o menos como va a ir el asunto, para organizarlos en las camionetas para hacer la vuelta. Perfecto, perfecto. Pero, o sea, y yo voy a ir a sacar la mía, la mía. Ustedes pónganse de acuerdo y que ya nos vamos a ir. El abuelo nada más me da luz verde. Dejen las camionetas allá afuera. Vámonos, Dina. Perfecto. Sería mejor dos camionetas con las cuatro personas que hay. ¿Dos camionetas? ¿Qué pasó? Ajá. Son cuatro. Nada más dos. A mí me gustaría, yo creo que si son cuatro camionetas, es que ocupamos, Dima, por si se despista, ocupamos más. Es más, una camioneta sola, que sea la más rápida, que va a ser persecución en caso de emergencia, que alguien se quede o que pase algo. Yo tengo la Ram que corre 350. Esa está. Esa, esa, en esa yo me voy a ir con Josué. Ok. Él nos va con nosotros. Y que los muchachos agarren tres camionetas más, de las que corren también bastante, ¿verdad? Y de ahí se van y se distribuyen entre las tres camionetas esos. Perfecto. Si quiere usted, ya va por su camioneta. Yo me quedo acá con los hombres. Vamos, vamos, Josué. Usted va a manejar, ¿verdad? No diga su nombre ni el del abuelo. Ah, bueno. Bueno, papi, vámonos. Ok, vean más. Este más es negro, venga. No, no, Cardi, no importa, no importa. Ahorita les digo. Patrón, ¿y a qué hora más en el carro? Y si no le cuadra, me llamo a bala. Elmo, vea. Me cago en la puta. Hay que, hay que, hay que, hay que, hay que hablar con el abuelito para conseguir un carrito usted. Papi, papi, usted me vio. Ahora, Elmo, abra, porque me tiene como loco. Aquí está la mamá, hay que tener un fuertón. Ágale usted mejor ahí. Se bárbaro, legalmente. No me espigues, Elmo. Déjame unos segundos, señores. Suave. Mara, mueveme mi puto teléfono. Playo, ¿no ven qué me volví a meter a nadar? Mara, muertase, mara. Algo en lo que me... ¿Para qué lo ocupa? Mara, para pedir la RAM. Bueno, pero me lo vuelve. Tú me cago en su madre. Mara, vuelvo a decirle de su teléfono. A ver, ahí, apunte. Dos millones. Este madre, pero el teléfono. Ah, el teléfono. Vámonos, va el... El teléfono, el teléfono. Me cago en la perra. Ah, pero ese es robo. Pruebe con ese. A ver, güey. No, hombre, está mojado, mal parido. Almo, ha tenido relaciones con una prostituta. Ya, Almo. Él también está mojado, mal. Cara, es picha. Está pidiendo mucho. Pruebe, a ver. Ese ya, hijo de puta, madre. Tres teléfonos mojados me dio con... Tonto, madre, legal. Mataron a Colombo. Se echaron a Colombo. Playa, es que nos venía siguiendo, Playa. Ve, se lo echaron, perro. Uy, va este carro. Este es el mío, todo es picha, ¿no? Uy. ¿Aló? Abuelo, dígame. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo están los muchachos? Estamos aquí, estamos aquí, activos. Perfecto, está todo listo ya, para empezar el... ¿Cómo se? Estamos todos listos, nada más esperando que usted nos dé la orden, abuelo. Pues perfectamente, entramos todos en radio 69.9. Usted ni me conoce, ya no lo conozco y ya les digo en cuál es la ubicación que estamos. Entramos... 69.9. 69.69. 69.69, correcto. Excelente, ya vamos para allá, abuelo. Perfectamente. Espere, espere, cowboy, espere para sacar un carro. Ya lo vio a mi patrón, estoy aquí. Ey, muchachos, ocupo que me escuchen. En la zona aquí, para salir. Ey, van a sacar todos los carros y luego nos vamos a unir a una radio, pero ocupo, ¿verdad? Velocidad. Oiga, yo no... Van acomodando los carritos afuera, por favor, para que no hagan presa aquí en la salida. Ok, espere, yo les aviso cuando puedan ir sacando los carros. Ok, esa run, muevalan. De nuevo, es que padezó algo en presidio a la mano, ¿eh? ¡Y pericue puta! Sorry, ¿eh? No tenía luces traseras, ¿eh? Si no se fija, ¿eh? Esa es la de nosotros, Josué. Sí, sí, sí. Ahí está, patrón, vámonos. Disculpe ahí que se tenga que sentar atrás, jefe, pero es que va manejando, Josué. Sí, sí, no, tranquilo, sea tonto. ¿Dónde es? ¿Dónde es para ir? Ese más se va a ir ahí. Vea, ese más se va a caer. ¿Ese más quién es? Empúgulo, empúgulo, empúgulo. ¡Uy! ¿Dónde es para la Chantos, Vladio? Me encanta porque yo abajo vi un carro y he hecho picha. ¡Vladio, Vladio! Lo quiero empujar, lo quiero empujar, pero no le hagan nada, no le hagan nada. Hablando por radio no se da cuenta Ay, qué idiota No, pero Slime, venga, es en serio Eh, muchachos, muchachos No, no, suave, espérense, Elmo, muchachos Están todos listos Porque ocupo que se metan en una radio todos Por favor, que ya vamos contratiempo ¿En cuál radio sería? Perfecto, nada más, regalemos un segundo, nada más Ey, no, ya, ey, muchachos Estamos en la última camineta Ok, vea, quiero que todos se metan en la radio 69.69 Eh, antes, no, no, no hablen todos a la vez, porfa, nada más Y se meten a la radio 69.69 No, tengo phone Ahí viene una pregunta A ver Opa ¡Qué perra es esta madre! Va a estar aquí Rogelio Tinoco A ver, María, ¿por qué no lo dejaron allá? ¿Por qué lo tienen que aclarar a este lucho? ¡Qué, pu**a rojo pa pedirla! Ya vamos pa allá, patrón Sí, oiga, a partir de ahorita soy el halcón milenario, pa' que sepa Abuelo, ¿alcón milenario? Sí Escúcheme, este, ya estamos aquí adentro nosotros Ya estamos listos y estamos en una presa aquí ilegal Perfectamente, oiga, empiecen a moverse lentamente No se muevan mucho ahí Ya les puedo a la ubicación Cuando estábamos nos cayeron los chotas Entonces nos estamos moviendo Sí, a tonto, excelente, abuelo, copiado Eh, los muchachos Eh, Josué, ¿estás escuchando? Bueno, no, Josué Cualquier cosa cuando comience el operativo Y se tienen que hablar por radio Recuerden que no hay abuelo Porque tenemos muchas orejas abiertas ahorita Correcto, escucharon, muchachos, los míos Me escupo en tu madre Lo de decir, don Carlos, por aquello Exactamente Patrón, ¿estás buena, Marcos? Para mí, para ustedes son los negros No, 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 no Todos los negros, ustedes saben cuándo les hablo Matisse, Matisse, Josué Es un guarda artista, súbase 25 Perfecto Elmo, elmo, elmo Elmo, elmo, elmo Confíeme, patrón, deme esta oportunidad Ahorita yo se lo vi volando por ahí No, no, nada que ver Bueno, bueno, voy a confiar una vez en elmo Vamos a ver así Pero es que no vamos para ningún lugar Estamos Muévase, muévase ahí, muévase ahí, lentecito Cuidado La radio 69.69, la radio Lo que vamos a seguir y nos vamos a pasar Es la Ram Amarilla, naranja Que está atrás Es la única que vamos a seguir Voy yo, voy yo al mando Esa Ram, van bien Esa niña rata ¿A qué trajeron al peluche? Sí, buen, legal Ya me encargo yo el peluche, don Carlos Patrón, espéreme con dos viejas chingas Ya llego Madre, lo que me informaban Madre Un chargazo Un chamaquillo, playo De nosotros Señor tonto, madre Dices que un chamaquillo Nosotros andan en malos pasos Espérese, espérese Espérese que estamos Madre, a mí me podrán decir Bebe por aquello Madre, ¿qué pasó? Madre, dígame, dígame ¿Qué pasó? No, no, no Eh, madre, ¿qué fue? Y nos indica la ubicación Por favor, quedamos atentos Estamos a la espera Aquí Perfectamente Ya les voy a pasar la ubicación En este momento Eh, patrón Carlos Más, ocupo ir por la Ubicación 721 Disimuladamente Tranquilos No tienen que venir a 721 Para que no hay muchas 721 721 721 ¿Cuál es? 721 sería, ¿verdad? ¿Correcto? 721, correctamente Perfecto Ya saben, muchachos Nos vamos moviendo ahí Sin pegar mucho brillo Por favor Más, se muevan Es que es ahora Saber dónde está Eh, Josué ¿Quieres que se la pongamos Aquí en el Waze? Sí, sí, háganale Sí, póngale Waze, porque no veo 721 La verdad Muy fumado Yo de mi parte 7-5 7-16 Ya la encontré Ya la encontré Ah, listo Ah, la La Casa Blanca Más, yo estoy Quiero para atrás Ram Qué raro Más, sí, Fuente Blanco Más Blanca Si ganan Si ganan la Ram Si ganan la Ram Amarilla Vaya, a ver Dígame, dígame Ey, ey, ey Pero vayamos todos Con cuidado Y todos juntos Todos juntos Por favor Patrón, yo gané La Cuba Pistón Me tienen que dotar Un carro Y un lote A Todos juntos Por favor Muchachos La Copa De estos dos huevos Y este vino Axel 271020 Dicen a ese chamaco Era el que era su chama Antes de hacer esta serie No sé, no sé Axel 5 balas Perdón, perdón Oye, llamar a la hora bus Necesitamos parar Pero o sea ¿Por qué? ¿Por qué ocupamos parar? ¿Por qué? Este carro se está jodiendo La RSQ La negra ¿Cuál, cuál? No importa Muchachos Cualquier cosa Si pueden llegar Hasta la ubicación Mejor Porque aquí Nos vamos a cambiar De carritos Llamo pa' allá Callen, callen al peluche Por favor Dígales, Elmo ¿Qué opinas Usted sobre eso? Diga, una preguntita Le pusieron Elmo, Elmo Maneca bien, porfa Elmo, que anda oliendo Pura mierda Ay, que bruto Oye, patrón ¿Cómo ve? Momento No sé, pero ya No sé Ahí le están tirando Muy feo a usted La camioneta Acelera, acelera ¿Qué pasó? Eh, nos vienen Nos vienen siguiendo Todos por allá atrás Todos súper bien Todos Correcto Acelera la dicha Patrón, patrón ¿Cuál es la UBI? 7-21 Patrón Eh, una mamá Nos quedamos sin gaso Aquí ¿En dónde? Alguien que me les ayude Por favor ¿En dónde? Atrás suyo Atrás suyo 7-21 Patrón De compañeros Son 4 kilómetros Los que faltan Eh, suave, suave Espérese, espérese Elmo Delegas, delegas Delegas, delegas Los, vamos a ver Si llegamos Algunos nos pueden Rejuntar a esos Que quedaron ahí Para que Ahí vienen Y aquí les vamos A dar otro carrito Delegas, delegas Para que no se frene No, no Pero yo creo que Si vienen Yo creo que ya vienen Detrás Vienen detrás Correcto Ok, ok Vámonos, vámonos, vámonos Estamos echando combustible Patrón, adelante usted Vamos a llamar otra Ok, ok, ok Aquí vamos a mover unos carritos Aquí vamos a mover unos carritos Pero Oiga, pero Pero, ¿por qué maneja así? ¿Quién? ¿Quién? ¿Usted, hueón, Elmo? Dí, hueón, puta No hay que esperar Tú hace pocos Saiyajines Le meto, le meto bonito Vámonos, entonces ¡Oh, Elmo, Elmo! ¡Oh, man! Sí, sí, papi, sí, 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 todo bien, todo bien, todo bien Patrón, usted díganos qué procede, ahí lo tenemos Elmo, 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 elmo no lo quiero, pero ni ver, mae Más bien, este cabrón qué blanco, qué buen De nosotros, es de nosotros Ven, patrón, súbese, ya le dio el puerto Vámonos, vámonos, entonces, vámonos Eh, vámonos todos, señores Lo más raro Vámonos todos, por favor Espere, 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 dígale, dígale que nos vayamos, de una vez Vámonos, déjanlo ahí O si quieres déjanlo suelto, legalmente, dale pinche, güey El Mercedes va vacío Mercedes todo ñato, la verdad es ir un forma de algo Vamos todos Díganle a Elmo que se monten en un carro, qué, qué pasó con Elmo Eh, qué va marrado Lo dejamos pegar a un puesto ahí, para que... Ya, se lo traigan, se lo traigan No, no, traigan, traiganse a Elmo, traiganse a Elmo Qué mal parido, lo iban a agarrar ahí, güey Le pusieron el sanipín en el hocico a Elmo, ¿no? Usted no, usted no solo vio esa vara, yo vio donde esté, güey Vámonos, vámonos, vámonos Ey, nos vamos muchachos, nos vamos, nos vamos Ey, Sebas, muchísimas gracias, Sebas, muchísimas gracias, papi, de verdad. Muchísimas gracias, Evita, mae, saludos, mae. ¿Sí? Ahí nos tienen unos carritos, porque bueno. Correctamente, correctamente. Ustedes tranquilos, lleguen aquí, aquí tenemos... Ok, me parece. Adelante. Menos para Elmo. Esa camioneta que va adelante de nosotros. Perfecto, perfecto. Ey, cuando llegan, se posicionan todos bien, en orden, en fila, por favor. Posición de salida, por favor, todos. Todos en posición de salida, porfa. Por favor, por favor, todos vienen, por favor. Por favor, mae, bien organizados, porfa. Elmo, sinceramente, ya me dale picha, pero no ustedes, por favor, muchachos, que sean ordenaditos. Ok, escuchen. Todos detrás mío de Pablo y el otro más de azul, que no me acuerdo el nombre. Pablo, venga a la par mía. Espérese. Ok, a la par mía, todos detrás nuestro. Estamos detrás de Vana. Detrás, detrás. Justin, detrás, por favor. Más bien, ustedes deberían ir detrás de nosotros. Correcto, vamos detrás de Vana. Correcto. Ok, ok, vámonos, 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 vámonos. Ay, no. Toda la vuelta. Ay, pero, ma. Ok, vean, los azules bajamos, luego vienen los de beige. El de máscara. Aquí, 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 está bien, aquí, está bien, aquí, está bien, aquí, está bien. Pero nada. Ok, distancia. Distancia. Muchachos, les voy a hablar aquí para que ninguno se me vaya a perder, me copian, sí, sí. Hombre, pero ¿qué le pasa acá, abuelo? No, abuelo, es que no han conseguido más. Eh, por favor, por favor, no. Y recuerde que es Don Carlos, Don Carlos. Don Carlos, ¿verdad? No me gusta, no me gusta, no me gusta saber a qué andan en armas, madre. De hueco, todos. Oigan, bueno, muchachos, de aquí, de negros y de colores y azules y todos, les presento a mis amigos, los de blanco, unos amigos ahí blancos que andan ahorita, cuáles son los que andan de colores de negro y ellos son los de blanco, no necesitan saber nada más. Vamos a hacer una misióncita, muchachos, la verdad es que, para que sepan, tengo un problemita con un chavalo que me dé una platica ahí y no me la quiere pagar lamentablemente, entonces vamos a tener que sacar esa platica y mover esa platica, mover esa platica. Eh, ya les voy a decir la ubicación, les voy a decir la ubicación, necesito que se preparen. Estos muchachos de blanco van a andar conmigo, nada más, y ellos van a respaldarme por cualquier cosa y nosotros vamos a ver el operativo de largo porque no me puedo acercar mucho ahí. Eh, me van a tener que dejar a ese gordo porque es un gordo, me lo van a tener que dar vivo porque después le vamos a tener que dar piso pero enfrente mío. Entonces, en el momento que lo que van a hacer es entrar, ir bajando toda cabeza que se mueva, cabeza que cae, una por una se van cayendo, oyeron. Eh, yo sé que vienen desarmaditos, entonces yo les voy a hacer un préstamo, un préstamo ahorita por este trabajito que me van a hacer, una ermita para cada una, conforme vamos a necesitar ahí. Muchachos, necesito seriedad y bien hechita porque estos muchachos son jugados, son jugados, ellos son bien jugados, entonces no es como que tienen todo así como facilito, entonces necesito que me hagan la misiosita bien hechita. Ah, bueno, una pregunta, disculpe. ¿Quién trajo a él? ¿De casualidad necesitará usted un conductor? No, Elmo, usted, usted tranquilo, usted va a entrar para la... Elmo, por favor, me cago en la puta. Entonces, eh, ya le puedo pasar. Adelante. Venga acá. Entonces, ustedes, yo les voy a pasar la ubicación, ya les voy a decir, no sé la ubicación exacta, pero sí me dijeron que anda por una zona, perfecto, perfectísimo. Bueno, me... Anda por una zona, eh, eh, cercana, es como, yo creo que eso es como un residencial. Entonces, muchachos, ese residencial ahorita, creo que lo que hay es un poco de civiles, tienen que pensar bien la situación, de cómo van a entrar, porque no quiero un solo civil caído, y lo que quiero es, de ellos, todos muertos, menos el gordillo. Si por casualidad se les va un disparo y me matan al gordillo, necesitamos moverlo rápidamente, que no quede ninguno de ellos vivo, y mover ese gordillo, porque ese gordillo no se puede morir, ese gordillo tengo que darle piso yo meramente, si no me quiere pagar, porque ya no voy a esperar. Yo tengo un doctor privado por aquello, porque si se les muere, yo lo podría llamar. Perfectamente, sí, ahí podemos hacer algo por aquello que se nos muera, pero la idea es que ese gordillo, yo le pueda ver cómo él anda vestido, y dónde fue la última vez que lo vieron, entonces, como les digo, es un residencial, es un residencial, muchachos, en el que está, son un montón de casas donde ellos pueden estar, creo que por ahí fue la última vez que me le hicieron el control, y me le hicieron el operativo y los vieron, entonces, necesito poco a poco y lentamente, no necesitamos correr a buen paso, como decían, entonces, ¿me entienden?, ya les dije, les voy a dar un regalito, después de terminado esto, necesito que me entreguen los juguetes que yo les voy a dar, porque es un préstamo para esto, necesito que me lo hagan bien hechito y con buena letra, porque ustedes saben que después de esto van a venir cositas ahí que pueden ser que, un paguito bastante vacilón, es más, por ahí, van a ver un carrito, que esos perros que me agarraron y me quitaron un carrito de esos, porque yo les hice un préstamo a un carrito y no me lo quieren devolver, ahora probablemente ese carrito lo jalamos también y si todo sale bien ese carrito va para ustedes, entonces ese carrito automáticamente le quitamos las llaves y las movemos para ustedes y le queda ese carrito también, ahí lo van a haber parqueado ese carrito, entonces la situación en esa, vayan colocándose, mis amigos estos que andan aquí vestidos de blanco, muy guapos, entonces ellos van a estar conmigo por cualquier cosa que les salga a las manos o por cualquier cosa que quieran esos perros hacerles un atentado contra don Carlos, eso no va a ser, entonces ellos se van a quedar conmigo resguardándome y ustedes son los que van a organizar todo el operativo, obviamente tienen que haber una cabeza al operativo, yo les voy a dar un chance para que organicen todo, les voy a dar el papel, el mapa donde van a estar todo y obviamente bien cuadradito, no tienen que entrar de un solo tiro a volar plomo, sino que vayan entrando con cuidado, muchachos, esa gente es muy inteligente, muy inteligente, traten de que todos, por favor, ustedes son muchos, no quiero ver a ninguno en el piso, no quiero que a ninguno me le vaya a pasar nada, muchachos, entonces, bien hechito, ellos pueden estar por cualquier lado, no están en un solo lugar, se pueden estar moviendo, pueden estar que existen en un lugar, entonces, muchachos, la operación es recuperar una platica y si no se recupera esa platica, pues va para el piso ese que no me quiere pagar, alguna duda o pregunta y ya les digo la ubicación y cómo anda vestido el sujeto. No señor, no. Nada más abuelo, vamos a actuar de una vez. Perfectamente, voy aquí con las indicaciones y un balazo al aire va a organizar el operativo probablemente y ustedes les voy a dar un chance aquí y ya casi empezamos a entregarle los juguetitos a cada uno. Abuelo, adelante. Necesito cuatro choferes que me sigan para darle las llaves de los carros. Ya casi se los muevo porque para que ellos se organizen. Ahorita, muchachos, como ustedes son muchos, necesito cuatro choferes y yo mismo les voy a dar carritos también porque no quiero que... Yo tengo experiencia, patrón. No, no, no. No, no, algo no. Escúcheme, escúcheme, cuatro choferes necesito porque los vamos a mover en carritos para que tampoco ustedes me los notifiquen en qué llegaron. Muchachos, los cuatro mejores, ¿quiénes son? Debo un momento para yo a Squares. Hagan un círculo. My vital flowy. Hágase para allá, por favor, flowy. My vital set. Y Daniel, que es el que maneja ahí. Y yo. Sí, Daniel, Daniel. Daniel maneja muy bien. Muchachos, un toquecito ahí. Las cosas, el que les den piso, no les quiten nada. Los dejan tal cual como están. No necesitamos nada, esos perros. Entonces, el que les dé piso, no les quiten nada. Esto por indicación del abuelo. Entonces, el piso que den, piso que no se toca. Escucharon, muchachos, no vamos a robar nada. Nada más vamos a entrar y nos vamos a echar. Ok, nada más. Escoltas, espérense un momento, permiso. Voy con las indicaciones para que ya empiecen a organizar. Apunten, elige de ahí el balazo al aire. Están entre 708, 709, 712 y 713. Es decir, no los tenemos nada largo. Entre toda esa ubicación, obviamente no van a entrar directamente. El 708, sino que de atrás ya tienen quito organizando, ¿verdad? Espérense, 708. Ya, ya aquí lo tengo, ya lo tengo, ya lo tengo aquí. 709, 712 y 713. Está cerca, 708, 700. Copiado, copiado. Es una casa mía. Perfecto, les digo la ropa del gordillo que lo vieron hoy. Ese gordillo playo anda bien formal. Bien formal, anda bien vestido. Saco y pantalón de vestir azul. Camisa azul y corbata café. Un gordo cachetón. Van a ver un gordo cachetón bien formal. Una fila ahí. Entendido. Dame un toque, una fila. Eh, muchachos, por favor, organícese en una fila, por favor. Fala, fala, ¿me puede dar un momento? Porque quiero hablar con usted. Sí, sí, sí. Muchachos, necesito los cuatro choferes de los carros por aquello que pase en la grúa. ¿Quiénes van a ser los cuatro choferes que se arrimen uno a cada carro? Los cuatro choferes, por favor, de los miedos, muchachos. Vayan para allá, por favor. Ocupo los cuatro choferes aquí conmigo, por favor. Para abrir las llaves, acá uno. Papi, ¿qué pasó? Voy a quitar ese carro. Ah, ok, ok, bueno. Creí que me estaba llamando, bueno. ¿Quién era el que ocupaba hablar conmigo? Eso, gracias. Yo, yo, yo. ¿Dónde está? ¿Qué dice, brocito? Aquí estoy, pero ahí no lo veo. Venga, estoy con usted, mae. Una pregunta. Dígame. ¿Cómo ve que nos organizamos nosotros en la radio 373? Y si ocupan algo, ustedes dos, que nos avisen a nosotros por que se metan a la radio. Correcto, sí, lo veo una muy buena idea para que no se haga mucho despiche. Excelente. Dígale a ellos que se metan en 373 para que ustedes muevan a todos los muchachos. Solo vamos a tener un representante en esta otra radio. Que va a ser... ¿Se ocupa informarme algo? ¿Se mete usted o manda a Josué? Josué, Josué se mete, Josué, ¿verdad? Listo, listo. Bueno, ya no sé si va a ser... Madre, los quiero a todos en la radio 373, por favor. Muchachos, de nosotros, por favor, todos en 373, por favor. Vámonos rápido, por favor. Oigan, los blancos me copian. Me copian. Voy, 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 voy. Muchachos, vean, por favor. ¿Quiénes son los mejores tiradores? Tengo buena puntería, jefe. Ya, yo también tengo buena puntería. Ocupo, ocupo, por favor, que me danse en la mano los mejores apuntadores, ¿verdad? Los mejores disparadores, gatilleros. ¿Quiénes son los que...? Todos son buenos. Si tiene un franco, yo me mato a todos. Todos son buenos, porque ocupo, de verdad, que sean muy buenos, porque hay que fumarnos a todos allá. Ocupamos a entrar con una operación, vamos a entrar en una rotonda. Entonces, vamos a entrar todos, vamos a despejar de una vez el panorama, vamos a matar todos y vamos a entrar por el gordo. Somos bastantes, nos van a dar armas. Entonces, por favor, muchachos, de verdad, o sea, de nada sirve tener este montón de plata, carros y armas, para que no hagan ni picha hoy, ¿de acuerdo? Vea, yo me conozco esa estrategia. Yo tengo una estrategia más buena para llegarles a ese lugar. Ese lugar me lo pongo como si fuera la palma de mi mano. Una disculpa. Podemos caerles dos carros arriba y uno abajo, llegarles por detrás, porque esos más pueden salir por detrás. Excelente, nada más, por favor, que... Sí. Jefe, una pregunta. ¿Por qué uno no entra con un carro blindado que observe el perímetro y que informe? Pues, ajá, estaría... Yo puedo llamar al carro blindado si el abuelo me va a pedir. Sí, pero que tenga eso, espérese. Dígame. Abuelo. Abuela. Acomoda a sus muchachos para darle las armas. No tenemos abuelo, no tenemos abuelo. Todos en fila, todos en fila. Más abuelo, tome. Dos para atrás, dos para atrás. Yo tengo armen, yo tengo armen. Detrás de este maje, detrás de este maje. De mami, a mami. Se va a ir pasando las bares. Escoja, escoja cualquiera y me devuelve la otra para versela con un compañero suyo. Voluminados, bros. Aquí la tengo, papi, por ahí. Escoja, escoja una de las dos para ver cuál. Y bala, man. Eh, Blanco, aquí queda un Mustang todavía con juguetes. Al puro play de ustedes queda un Mustang con juguetes. ¿Qué te devuelve a mi lado? ¿Qué te devuelve a mi lado? Y le paso las balas. Perdón, papi, ¿qué me dijo? Si quiere, pásenme, pásenme la que no va a utilizar para versela a un compañero suyo. Y le paso las balas de las que se va a viajar. Ahí la tiene, papi. Muchas gracias. Tome, aquí le voy a dar la munición. Ok. Para la SMG sería. Ok. Mordi, máximo. ¿De qué es acá? La siena, ¿verdad? Aquí las tengo excelente. ¿Qué sigue? Aquí tengo una, por si alguno quiere venir. Eh, ma, el ma, el ma, el C. Uy. ¿Cualquiera, cualquiera? Maldi, me las dio a mí. Pase, pase, pase. Pase, pase. Ok, gracias. Tome. Papi, ¿ustedes la tienen? Recuerden que los juguetitos se devuelven, muchachos. Los juguetitos se devuelven. Tengo ganas, ¿cómo la ven? Muy bien, papi. Está linda, está linda. Está linda. Y esa que tiene las manos, bueno, ma. No sé quién sea, Guadalmontana. Yo nomás le pido algo, jefe, ma. Apunte, jupas, igual le plomo, nada más. Pero yo, pero no, no sé por qué. Madre, bueno, ¿quién se devuelve conmigo? Pila. Ah, no sé, entonces. Pila, todo. Va a pedir, vale, va a pedir, vale. Vinny, las gracias por participar. No, no, nada más, abuelo. Ya, ahorita, ni vine, por los cinco, qué bruto. Madre. Los juguetitos, me, son de prestado, recuerden, muchachos. No, me los voy a volar a todos. Madre, tranquilo, abuelo, yo le devuelvo cien, si eso sea de falta, madre. Perfectamente. Estamos, estamos, estamos. Cualquier cosa ahí, con ustedes, las cabecillas de ustedes. ¿Quiénes faltan, quiénes faltan? Ellos. Pero por ahorita concentrémonos en lo que vamos a llegar a hacer. Dale pisos de perro. Ahí, una fila detrás de él. Una fila detrás de él. Los choferes, si ya tienen, el juguetito se puede ir montando al carro por aquello de las cosas que en cualquier momento pasan. Los demás se pueden ir organizando. Una fila detrás de él, y ya. Para que la lleve full, porque eso gasta mucho. Perfecto, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, papi. Acá, con el Elmo. El Elmo, le dieron arma allá. No me han dado ni mierda. Ché. No fue suave, bro. Pero le agarraron, ¿no? No, hombre, ese es más de capaz si nos vuelan nosotros mismos. Pero, dele, dele, dele. Ahí se las pasé. Dele, ese es ahí, pudo. Eh, compañeros, ¿qué es algo más? Ah, ya me quedé sin balas, man. Solo recargué. Mano, no me van a rendir estas 200 balas. Uy, papi, ahora se me va a volver loco, man. Tome, ¿quién tengo balas? Tome. Madre. Pura vía. Qué duro. Ahí tiene 10 balas para que le meta la vara, la bichita. Ya sé. Muchachos, recuerden que estos juguetitos, después hay que volverlos, ¿verdad, muchachos? Para que recuerden. ¿Están listos, jefe? Excelente. Excelente. Balas me dio. Excelente, excelente. Balas me dio, le estoy diciendo. La munición tiene que estar. Los que ya están, me ayudan allá. ¿Estás seguro? Seguro, cachéeme. Ah, díganle los que ya están, por favor. Nada más para que no se metan problemas. Cachéeme. Cachéeme. ¿En cuál radio está usted, Josué? Bah, ya nada. Eh, Daniel, vaya para allá. ¿En cuál? En la casa de la abuela. Excelente. Yo. Papi, no, mi rey. Me alineando abajo ya. Suerte, caballeros. Espero que me le vayan de la mejor forma y espero verlos. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguno tiene refresco o comida o algo? Bien, papi. Bien, me metamos otra vez. Los que ya están, me ayudan haciendo fila acá, madre. No se muevan. Bien, bien. No, ya no. La última ya viene, madre. ¿Ah, no comía? Correcto. Sí, David, yo también lo cuento, madre. Ay, ya está cargada, ya está cargada. May, yo tengo balas. Si quieren, vienen conmigo. Yo ocupo balas. Yo ocupo balas. Ya le doy. A ver, a ver. Negros, están todos con armas. ¿Estás seguro? Razer ya, Razer ya. Sí, sí, yo vi que me llegaron, pero no me aparecen. Yo tengo, yo tengo más balas, venga. Todos tienen armas, ya. Recargue la pistola. Resten las balas a usar y póngase la pistola en la mano. Ok. No, venga, 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 venga. Dígame, ¿cuántas son las balas máximas de esa bala, madre? Uy, mae. ¿Quién es, papito? ¿Quién es? Tengo 150 balas. ¿Quién es? Gaza, Gaza. A mí me mando por acá. No, es que solo eso tengo ya. No tengo más balas. Eh... Don Carlos, ¿quién es este, mae? No sé. Es Gaza, Gaza, Gaza. ¿Dónde está Brayitán? Brayitán, ¿sabes quién? Sí. Ah, ok, ok. Pa' allá, pa' allá, pa' allá. Pa' allá. Ma, yo diría que los choferes se vayan montando. Emprendan a esas bichas así, ponen posición de salida. Ma, por favor, todos los choferes, posición de salida, montados ya. Vámonos, bala. Voy, 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 ya voy, ya voy, ya voy. Eh, Don Carlos, ya nosotros estamos listos para acá. Perfecto, váyanse montando acá unos carritos, vayan haciendo el operativo de los carritos y ya casi vamos a ordenar. Ok, ok, ok. Eh, Josué, indicación a los muchachos, estar listos en los carros todos. Solo Josué y yo podemos estar afuera, que nada más que los demás se monten, porfa, que ya casi nos vamos a ir. Todos en los carritos preparados. ¿Va a disparar usted? Eh, muchachos, ¿ustedes saben disparar? De ahí, estoy preguntando a la quinta. Santiago, ayúdeme. Si el hombre, papi, vas, tranquilo, si no, para que no se joda, más bien quedes atrás y dejen, dejen los profesionales. Mejor, no, no, pero igual váyase con ellos, igual váyase con ellos. Vean, ¿sabes lo que...? Bueno, venga, Santi, para decir lo que tiene que hacer. Muchachos, recuerden todos llevar su mascarita, su carita tapada, ¿verdad? Porque no quiero que ninguno me vaya al piso, pero si le dan piso, que nadie sepan quiénes son ustedes. Si el hombre, si el hombre, el labore el tiroteo, ya ilegalmente me lo vuelo. Digo, obviamente, papi, si usted tiene que volar, si alguien se lo vuela, papi. No, no, yo ese hombre me lo vuelo, si está en el tiroteo, yo veo que le está disparando algo. ¿A quién? A cualquiera, ese hombre, el chamaquillo. Ah, sí, 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 güey. Porque están diciendo que el hombre no es de confianza, güey. No, 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 pero ese hombre anda salió, güey. Por eso le digo, plá, es, güey. Si usted ve que ese hombre está haciendo algo raro, nada más se lo vuela y ya. Igual, si no está haciendo algo raro, me lo vuelo también. Ay, es que, no me parás. Está diciendo, güey, porque anda un armón más que yo, güey, seas tonto. Bueno, no tiene balas. Usted no tiene, perro. Man, solo 200. No me rinden. Sea tonto. Como recarga mi ojeta Ni yo ni se ni que está recargando Aquí si le soy sincero Todos los que no tengan máscara Por favor pónganse máscara Pónganse máscara Sí, 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 sí Están bastante metidos en la vara La verdad es que yo no traigo máscara La máscara es para playos con todo respeto Papi como que no trae máscara No, playo, vale picha Uy, la puta Que los lentes cambian mi identidad Yo sin lentes me veo rarísimo Uy, playo, voy a tener que ayudarme con esa máscara Ahorita, playo, porque No me pasa nada Yo un poco a las cámaras antes de estar Si ustedes eran como a mí me dicen El alcohol Papi, es que legalmente a mí no me da miedo Dar máscarita, me puedo dar así el aire fresco Es que legalmente a mí me... Este hombre con Mi hermano, vea, está bien Andes sin máscara Pero ahora es un problema Porque si lo ven, mae Si lo ven en una cámara Yo me chaneo Yo me chaneo Bueno, verdad Pero ahí los muchachos Cuando están listos Sí, sí, yo Estamos listos Abuelo, por acá Va a llegar a todos De una vez que estén listos Todos en un vehículo Solo los blancos se quedan abajo Porque van conmigo Todos arriba El último vehículo Que nadie se suba La organización A ver, dígame Vamos a la de adelante Papi, la de adelante, la de adelante Más, pero está el playo, Elmo Más, tío de puta, Elmo Donde nos fuimos a montar Abuelo, quedamos Quedamos anuentes A la luz verde Eh, a don Carlos Disculpe Todos arriba Todos arriba Todos arriba Todos arriba Que no se me quede ninguno abajo Solo los blancos quedan conmigo abajo Para saber que todos tienen carrito Ya me vio, patrón A como Conduzco y disparo yo Chetani, hijo de puta Entonces es mejor Que ganas de comer mierda Una bomba Yo de tiempo, play A ver Que no gusta que les ponga A aire acondicionado No, 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 no Yo creo que se me quedaron Una de aquí No, no, no 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 Me va a pasar a la otra hora De yo para hablar con nosotros ¿Qué? ¿Se va a poner a piezota? ¿Vos vara? No, no, no 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 Oiga Que Me escuchan Sí, claro Me escuchan Si usted queda vivo Oiga Va a ser un milagro Ahorita se lo vuelan Ahorita se lo vuelan Ah, abuelo Yo les voy a tirar Ya les dije Un baile Apenas me he hecho un playo Matisse la barra Elmo, con ese aliento Que usted tiene Usted les abre la boca Y los duerme No hace falta ni que huele de plomo Listo, listo, abuelo Pura vía Imagínense Si está el aliento Imagínense cómo está el culo Eh, me escuchan Hola, uno, dos, uno, dos Sí, me escuchan Imagínense cómo huele Ese traje por dentro Qué cosa más rica Tengo el culo He hecho un arterisco Yo Uy, hola, hola Sí Eh, me escuchan Me copian, me copian Sí, papi, sí me escuchan Sí me escuchan bien ahí Sí, sí, sí Excelente, excelente Abuelo Me Dime, da luz verde ahí Eh, don Carlos Me cago en la puta Perfecto Un momento, un momento Un momento Qué vergüenza Disculpe, más bien Charlie, por favor Perfecto Los necesito a todos En la radio 6969 Todos Porque necesito ver Si alguno cae Si alguno hace algo Eh, don Carlos Nosotros tenemos algunos En la otra radio Para mejor organización Yo 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 creo que sería mejor Tenerlos en 6969 Porque necesito saber Si alguno se me va a piso Ok, ok, ok Eh, alguien escuchó Aquí, Josué Tranquilo, muchachos Tranquilo Josué Josué Dígales a los Muchachos Este, por favor Todos en la radio 69.69 69.69 Todos en la radio 69.69 Todos en la radio 69.69 Porfa, muchachos Listo, listo Listo, jefe Todos en la radio 69.69 Aquí no hay nadie Acá hay alguien ¿Cómo está, patrón? Acá hay un patillo No, aquí no hay nadie No, aquí no hay nadie Perfecto, tenemos a todos En 69.69 Sí, sí Ya, ya Perfectamente Perfectamente Yo creo que estamos listos Todos arriba No quiero ver a nadie abajo Pa' irnos Todos con mascaritas Todos listos En los carros Todos los choferes Listos Y esperamos Los verde Del hombre Guarden el arma Lo primero que le digo Los blancos al último Los blancos al último Carrito Arranque, arranque Son siete Vámonos A ver, entonces Vámonos Es de azul Es de azul Venga conmigo Es de azul Venga, venga Eh, que don Carlos Nos vamos ya Eh ¿Se acuerdan la ubicación? Vamos, vamos Sí señor, sí señor Ya la tenemos aquí en GPS Perfecto Empiecen a moverse Nosotros los vemos de largo Los vemos de largo El que esté libre Los voy a dejar la radio sola Pa' que libere Toda esta operación Nosotros vamos a estar De escucha únicamente Excelente, excelente Muchachos Esta radio es de nosotros Ellos nada más Van a escuchar por acá De acuerdo Este Vamos a dirigirnos Para allá De acuerdo Alguien va a entrar Va a ver como está El panorama Que necesito Que los mejores tiradores Tienen derecho A matar a todas las personas Que hayan De acuerdo Ocupamos agarrar A ese gordo infeliz Hijo de puta Ok Bajen la velocidad Ocupo que entren Y saquen a ese gordo Rápido Pueden matar a todos Excepto al gordo Venga don Carlos No ocupo que llegue A ninguno vivo Señores Estamos hablando De mucho dinero en juego Aquí no pueden fallar Copiaron Copiaron Copiado Copiado De una De una Excelente Muchachos Excelente No quiero que Que perdonen Absolutamente Nada Ya nos vamos Acercando A la ubicación Por acá Todos con las mascaritas Por favor Déjame un toquecito Más antes De la hora Para ver Cómo está lo que diga Ok Estamos a 500 metros La primera camioneta Antes de entrar Frene para Reagruparnos Aquí Aquí Frenemos Aquí Frenemos Aquí Frenemos Aquí 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 Frenemos Y Josué ¿Qué es aquí? Más adelante Apaguen luces Apaguen luces Apaguen luces Josué Pero no Josué ¿Qué es donde usted considere? ¿Verdad? Nosotros vamos a llegar Por detrás Nosotros vamos a llegar Por detrás Excelente 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 Los que tienen que llegar Por atrás Ok Los que vamos a ir Por detrás Espérense Espérense Vea Avance aquí Los que van a ir Para atrás Muevanse No tenemos Por abajo No tenemos Por abajo No tenemos Por abajo Usted nos avisa Cuando ya está Por abajo Para nosotros Entrar Copiado Copiado Ok Ok Las tres camionetas Que tengo acá al frente Escuche La primera camioneta Va a entrar A la casa Primera de la derecha Listo Entramos Entramos Vamos a entrar A la casa Vamos a entrar Vamos a entrar Aquí yo vengo Aquí yo vengo Entramos de golpe Dele Derecha Ok Derecha 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 Aquí Aquí Derecha 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 Camioneta Derecha Todos se arman En mano Por favor Todos se arman En mano Todos se arman En mano Ok escúchese Tenemos unas Kailak Acá en la casa De atrás Vengan 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 No entran En esa casa Vengan Vengan Bala Devuélvase Ya me devuelvo Ya me devuelvo Ya me devuelvo Aquí Nosotros acá Tenemos un Pichazo Kailak Ok Vengan Donde dejamos Las camionetas Muchachos Ok Vean Escuchen Muy bien Lo que vamos A hacer Vamos Ustedes ven Ese portón Gris Ok Perfecto Vamos a entrar Cubriendo Las espaldas De otros A que me refiero Con eso Uno cubre Derecha Otro cubre Esquierda Otro cubre Derecha Y sucesivamente Así Hay varias Kailak Nadie dispare Si no ve ningún Movimiento Si ven algún Movimiento Nada más Dicen Y se lo vuelan Vení uno saliendo Cuidado Cuidado Saliendo Saliendo Vení uno saliendo Vení uno saliendo Métese No no Cimente 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 Ok Corro 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 Métese Métese Ven Métese 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 Ok Venga Venga Entramos Entramos Vamos Rápido 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 Ok Izquierda 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 Uy Ota Está cerrada Está cerrada Está cerrada Está cerrada Nos devolvemos Nos devolvemos Espérese Ok Espérese Ese Que va ahí Ok Izquierda Derecha Verdad Uno Dos Tres Delen Ok La casa Cubran la casa Cubran la casa Nos metimos a la casa De Kailak Cubran la casa Todos Cubran la casa Vengan A la puerta Cuidado Cuidado Eh Están disparando Están disparando Aquí están disparando Casa de blanco Kailaks Atrás Desde atrás Perfecto Cuidado Cuidado Muchísimas gracias Muchísimas gracias Compañera Necesita balas O algo así Eh Sí Pero yo creo que Sí Sí Ocupa balas Por favor Listo A ver aquí Muchísimas gracias Con gusto Con gusto Que olor de cabeza Playo Me duele la cabeza Y me duele aquí Un toque A ver Pero se va a meterme En la radio Va a meterme En la radio Abuelos Esto no es un gordillo Don Carlos No está tan gordo Muchachos Aquí estoy Aquí estoy Estoy estable Perfectamente Perfectamente Póngase activo Porque anda la gente Todavía activa Póngase activo ¿En dónde están todos? Saque Saque al chino Saque al chino Saque al chino Saque al chino Estamos sacando al chino Balazo Estamos sacando al chino Lo vamos sacando Vamos sacando Perfecto Perfecto ¿A dónde lo vamos? Pero están dentro de la casa Para ver si entro Estamos afuera ¿A dónde lo llevo? Saque al chino De acá Vámonos ¿Qué hago uno abuelo? Señor ¿Qué hago? Creo que Creo que se va por vencido Ese que queda Necesito muchachos Que Balazo Ustedes siguen a casa ¿Verdad? Estoy aquí Estoy aquí Estoy aquí Con ustedes Perfectamente Súbanse a un carro Y sacan al chino Súbanse a un carro Y sacan al chino De aquí Perfecto Perfecto Los que ya tienen el chino Retírense Los que quedan por ahí Empiecen a Recoger los muertos Y vamos Vamos a la Al fondo Al fondo Ahí Hay gente ahí Sí, sí Al fondo acá Muchachos Les va uno Por la carretera Principal Les va un policía Por la carretera Principal Por la principal Fresa Se lo topa Fresa Se lo topa Aquí yo estoy Atento En la carretera Principal Carretera Principal Tenemos un policía Se da la fuga Se da la fuga Va por la carretera Principal Todos contra ese policía Perro Que está derivando Varios Todos vayan Contra ese policía Que están A pura carretera Principal A la derecha De ustedes Saliendo ahí A la derecha Lo van a topar Veanlo enfrente Veanlo enfrente Ahí lo tienen Solo está ese Solo Delen para adelante Él está solo Van dos Van dos Van dos Van dos Van dos Estoy viendo Los dos Que quedan Los dos policías Que quedan Están de un lado Nosotros Ahí van Ahí van Ahí los tienen A la derecha Los tienen Ahí Ahí Al frente Al frente Queda otro Queda otro Queda otro Ustedes Queda otro Queda otro Sigan para adelante Los blancos Y esos que van entrando Vigan Sigan Sigan Ahí se los topan Ahí los tienen Ahí los tienen Mirieron 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 Estoy como loco Estoy como loco Perfecto Creo Creo Que ese era Creo que ese era Muchachos Recojamos los muertos Los que están de nosotros muertos Empezamos a montarlos al carro Les vamos poniendo botiquines Y los vamos yendo Ya tenemos Ya tenemos Al objetivo Ya tenemos Al objetivo Vamos Todos blancos Y negros Recogiendo los que quedan Los vamos montando Botiquines Tengo un balazo Ya aquí Este Don Carlos Perfecto Ya le llegamos Con un botiquín Ya le llegamos Con un botiquín Vamos recogiendo Sí, sí, sí Compañera Si tiene aquí Un botiquín Aquí Ay, güeputa Güeputa ¿Cómo un botiquín? Sí, sí, sí Por favor Una curita ahí Que Una curita no Ahí Que me vende Ahí el brazo Que recibe Un balazo Ahí Balazo ahí Que recibe Más bien Perdón Muchísimas gracias Muchísimas gracias ¿Quién es el del techo? ¿Quién es el del techo? ¿Quién es el del techo? Si no es nadie Se lo bajan Si no responde Se lo bajan Dele encima No, no Es que veo que es una huila Es una huila, sí ¿Son ustedes? ¿Ahecho? ¿En el techo? No, no, no Un carro, un carro, un carro Soy yo, soy yo, soy yo Soy yo en la Toyota Soy yo en la Toyota Montese, montese, montese Nos vamos, nos vamos, nos vamos Muchachos, nos vamos Montese en los carros Vamos moviendo Vamos moviendo Recójanos heridos Nos vamos poniendo botiquines en los carros Nos vamos yendo, nos vamos yendo Así es, así es ¿Sí es un chino? Aquí está Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos, vámonos Sí, soy Hey muchachos Los míos Nos vamos Agualo, ¿usted ya se retiró de la zona? Sigo aquí, estoy adentro de la casa en este momento Con el carro recogiendo a todos los que quedan Para llamar a todos los de Dios en este momento Listo, listo, listo Vámonos Baje, baje, baje Yo le voy a poner en el mapa Marque, marqueme, decía Devuélvase, devuélvase, devuélvase Vamos a... Yo lo voy a llevar a mi casa Sí, sí En esta que se ve ahí Hijo de puta Qué chantesote Ahí lo tiene cuando guste Uy, madre Qué pichudo está Qué vergüenza Más bien, permiso Venga, súbalo Señores, ¿cómo van por allá? ¿Cómo van todos? Don Carlos, ¿cómo van todos allá? Estamos todos bien Estamos muy... Ya vienen para acá A la izquierda, vea Esos de la izquierda, ¿quién son? Eh, estoy aquí en media calle Yo, ¿dónde están ustedes? Adelante Abuelo, le paso la Wii Pásenme la ubicación Sí, pásenme la ubicación Estamos aquí en la casa De una muchacha Sí, está, don Carlos Ahí está Don Carlos Ya traigas a todo el mundo ¿Qué ve, papi? ¿Qué ve? Siga caminando Legalmente Uy, madre Este lugar, madre Permiso Qué pena, oye David Rios Guión Bajo dice Playo tiene que morderse Cuando vaya a pelear La bala Ahí la llevan Llevan la bala Aquí, aquí estoy yo Aquí estoy yo Aquí tengo la bala Tranquilo Don Don Carlos ¿Qué le parece, papi? Sí, me parece excelente La verdad Creo que vamos a ocupar Un poquitito más De entrenamiento Ahí, nada más Sí Los muchachos Pero No importa Voy a recibir los compañeros Permiso Adelante Propio Siga bárbaro Oiga, ahí está bonito Ese lugar Ah Sí, claro Madre idea Que yo soy medio curioso Voy a fijarme Más bien Por acá Eso palma Mi abuelo Como llevamos gente acá Uy, mira Sí, los que traen Están abatidos Yo les puedo dar Primeros auxilios Y este Es el cuarto de ella Mira Ah, madre Mira No, si es un chozón Idiota Ah, sí Claro ¿Dónde están ustedes? Aquí, venga 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 Es 718 A la derecha Ahí va a haber una casa Le salvé El fucking Tu raza Yo estoy solo Cerca de Dígale Siga bárbaro Uy Daniel Dígame sus zapatos Que ocupo Mándame un mensaje Estoy Suave Espere que Parece que recibió Un golpecito Pero ya lo van a parar Este perro Mándito Vamos a hacer algo Porque se no te va a buscar a la mina El zapato es 1079 179 ¿Y por qué se tiene esa? A mí me dieron esta Yo no sé Con razón Nos lograron Levantar o no? Para ver si despierte Ahí le pasé un poco de alcohol Perfecto 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 Ahora le tengo un toque Dígame Ahí, ahí Ve ¿Qué le haría? Madre, ese más es el que está perdido Ay... Ay... Chinito, ¿cómo me le va? Ay... Ay, ¿qué? ¿Qué me le duele? Ay... ¿Qué le importa? Ah, sí, Chinito Espere, Chinito, que usted y yo vamos a arreglar cositas, me voy a quitar la máscara para que vea quién soy ¿Se acuerda de mi Chinito? El anciano ladrón ¿Anciano ladrón? Si me ves esa plata y usted ha estado buscando y no me la has pagado ¿Usted cree que conmigo usted va a jugar una vez más? Ay... Mata ladrón Ves que eso es lo que pasa Yo le voy a explicar algo a usted, Chino Cuando yo pongo plata y la pongo a operar Esa platica es para que se muevan no para que ande ahí levantando que me han dicho que lo han visto levantando puta que se encuentra, puta que se lleva jajaja jajaja Así que, Chinito, yo a usted le he dado muchas advertencias lo he estado buscando varias veces y le he dicho que llegue a tal lugar y que nos veamos que me paguen por lo menos sin interés y no ha querido, ah... Entonces, para que sepa, Chinito, se va a ir usted y se va a ir toda su familia, ¿oyó? uno tras otro usted es el primero que me voy a echar y el siguiente va a ser su mujer porque su mujer también me da un poco de plata, ¿oyó? ¿Tiene algo antes de que decirme, o no? Lo veo en el infierno, hijo de puta Perfecto Esta el diablo se lo trago, no le digo Perfectamente Y ya vieron muchachos, lo que pasa con la platica que se mueve, hay que empezar a mover porque si no, esa platica se nos desperdicia y empiezan a estar en otras cosas Trabajo terminado, muchachos Me entregan las armitas a sus jefes, a sus líderes y esas armitas yo me encargo con un lazo al aire de recogerlas, entonces, por favor, me van entregando las armitas, se las van entregando a los blancos por favor, armitas, todas todas las armitas que tengan Una fila, una fila, una fila Una fila, por favor, muchachos, todos ordenados Ahí está jefe Ahí está jefe No puedo Dígamelo Sí, 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 sí Esas me las dieron por equivocación Ahí, bueno, ahí se las dejo Más bien, entonces, con permiso Más bien Sí, sí Sí, dígamelo, dígamelo Agarro las balas de pistola, no? Aquí, aquí, aquí Muchas gracias Deme una voz y ven, por favor El chino, el chino, el chino Eh, pero que ha dicho el chino? El chino, el chino Vuelen, vuelen otra vez Vuelen Eh, perico de puta Eso, 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 eso Eso, 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 eso Uy, yo le quiero disporrar al chino, un po' No, 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 no No, no, no Me voy a pasar a pisar al rey, por favor Ya, tonto Me siguen escuchando ahí por radio Copiao, copiao, copiao Perfectamente Los que van entregando a mí